Muchas gracias, Antonio. Y gracias por enviar los documentos a nuestros queridos participantes. Por eso estamos luchando aquí y dando todo de sí para que ellos salgan muy bien. Muy bien, hoy vamos a ver una serie de proyectos, de programas que están aquí. Vamos a ver el primer programa que tengo acá. ¿Cuál es el número? A ver, ¿cuál? ¿Dónde está? Seis ficha ambiental, dos bloques eternos del Ecuador. El uno, ¿cuál es? Aquí, ¿dónde está? El uno, aquí. Aquí está el uno. Sí. En esta noche vamos a ver el aspecto financiero de los proyectos. Vamos a hacer los cálculos de la tasa interna de retorno, el banco, la relación beneficio-coso. Ustedes ya saben todo eso. Ahí tenemos este. Dígalo con flores. El documento se llama, ¿de dónde estás? Dígalo con flores. Es un emprendimiento que hicimos para el Banco de Fomento, para el programa 5.1, pero no alcanza ni para nada. Entonces, vamos a llenar primero. Primeramente quisiera que todo el mundo abramos este programa. Están abiertos, compañeros, amigos, colegas. Hay que abrir este documento, el número uno, que es de la evaluación financiera de proyectos. Yo no lo tengo. Sí, haber mandado el, como llama el, 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 Antonio, si eres el pavor. Eso no lo tenemos. Eso no tenemos. Entonces, vamos a mandarles este rato. Sí, ya, ya les mandamos este rato, porque este es el que, unos cinco minutitos y les llega todo. No lo tenemos. No está. ¿Cuántos documentos tienen? Seis tienen, ¿no? Yo les mandé. Tenemos seis. Sí, pero tenemos cuatro evas, el 1.60, amor doble, 1.81. Amor doble ese. Ese es para ver el viernes. 20.18, 1.25 evas y 1.13. No tenemos el que mencionó usted. El de flores y ni sé cuánto. Sesión 3. Vamos a ver, yo tengo aquí mi, y vamos a mandarles este rato. Sesión 3. Sesión 3. Aquí, aquí está una. Tenemos aquí, este que dice sesión 3. Sesión 3. Programas, cursos de proyectos agrícolas. Todo eso, vamos a mandarles. Uno por uno, pasa. No queda más que pasar. Uno por uno. Bloques de S. Estamos mandando este momento, jóvenes. Espero que estén recibiendo. El programa de muestras es sensacional para hacer el muestreo para nuestros análisis de mercado. Tenemos ahí. Ya no se va a demorar años para que le den un resultado. Usted va a tener al momento. muestras. La ficha ambiental vamos a hacer ahora mismo. El CPPK o Temar. ¿Cuál es su sueño? Ahí va usted a tener su sueño. Cuánto quiere ganar en su proyecto. Y el PROJ7A, que es el papá y mamá de todos los proyectos, todos los programas. Una pregunta. ¿Lo envió por WhatsApp, no? ¿O el correo? Lo estoy enviando por el correo de aquí, del mismo Zoom. Por el chat, por el chat, por el chat que está ahorita enviando. El chat estamos enviando ahí que todo el mundo tenga. Quiero trabajar juntos toditos. Al grupo de WhatsApp se enviaron los seis que envió, pero no estaba el que estaba mencionando, el de las flores. No sé cuál es. Ya. Dígalo con flores. Lo vamos a ver. Ese es un emprendimiento real que está efectuándose en el Banco de Fomento una señora de estas cosas. Ese es. Ese es el día de los con flores. Al uno por ciento, treinta años. Treinta años. No, no, no me llega aún. Debe llegarle ahí en su computadora por el chat del Zoom. Sí, sí, en eso estoy, pero no veo aún. No, 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 no. Vamos a ir. Vamos a trabajar hoy día. Nos toca ir. Como siempre cumplimos con lo que vamos a. Hemos hecho y ahora tenemos el número uno programa de evaluación. Dice ese programa de evaluación. Ese. Ya ese. Ese vamos a. El primerito. El número uno. Siempre. Ya tenemos la hoja de datos que ya llenamos. ¿No es cierto? Ya vimos esto nosotros. ¿Cómo se llena todo esto? ¿Cómo se ven los valores? ¿Cómo se junta todo esto? Ya vimos. Entonces, tenemos aquí el proyecto. Para el proyecto nosotros hacemos una matriz que se llama. Esta es 12N. Porque son 12 líneas. Y ocho columnas. Entonces, tenemos lo de acá. A ver. Estamos todos. Aquí debemos estar todos. Dice emprendimiento. Dígalo con flores. Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, entremos a eso. No donde dice datos, sino donde dice proyecto. El proyecto. Entonces, ponemos aquí todos los ingresos que ya calculamos. Una clase anterior. Tenemos aquí todas las inversiones que necesitamos para. Desde la camionetita esa para el reparto de 15 mil dólares que dicen que está muy bajo. Pero bueno. Ya Dios nos dará plata y compraremos más. Una mejorcita. Aquí tenemos costos y gastos. Que es desde el año uno, ¿no es cierto? Eso ya llenamos. Tenemos un total de ingresos. Esto ya hicimos. Todo esto ya hicimos. El flujo de fondos normal solamente estamos repitiendo y afianzando el conocimiento. Ingresos menos egresos, ¿no? Es el flujo de fondos normal, señor. Sí, está bien. El flujo de fondos normal hacemos la diferencia, el balance entre egresos e ingresos. Aquí nos queda el año cero es, como les contaba, para tener un valor negativo. Se debe tener un valor negativo porque para que funcionen las fórmulas para evaluar proyectos. Bueno, esto decíamos que es una fórmula capital que divide a uno más T a la N. Esto ponemos aquí, ¿no? Y esto ya hicimos. Capital, que es el valor de flujo de fondos normal, el primer valor, dividido uno más T. La T es la. ¿Cuál es la T? No me acuerdo. La T-Mar. Es la T-Mar. ¿Cuánto usted quiere ganar en su proyecto? ¿Cuál es su sueño de ganar? ¿Cuánto quiere ganar? N es el año correspondiente. ¿Estamos ahí o no? Después tenemos. ¿Sí? ¿Estamos bien? La T-Mar, ¿cuál es aquí? La T-Mar está por acá, pues. Es el 12% que es lo que yo quiero ganar. Y como les dije, es el. Ya está. Aquí está T-Mar, 12%. En amarillo, en el rótulo, en el título está ahí. T-Mar, 12%. T-Mar quiere decir tasa mínima aceptable de rendimiento. Lo que en nuestros tiempos decían ahí que se llama factor de actualización. Actualización, el factor de actualización que usábamos. Pero ahora llamamos T-Mar y varios nombres. Ahora vamos a aprender también a calcular esta T-Mar técnicamente. Estamos haciendo una evaluación al proyecto. O sea, como ustedes ven aquí, sin tomar en cuenta el crédito. Para ver si el proyecto es viable. Viable. Si es viable. Si podemos efectuar esto. Después tenemos un flujo de fondos acumulado. ¿Para qué es este flujo de fondos acumulado? Este flujo para ver en qué año, en qué año se recupera la inversión inicial. Vamos a ver. Aquí dice el año 3. Ayúdenme a ver en qué año se recupera la inversión inicial. A ver. Tenemos. ¿Cuánto gastamos para iniciar nuestro proyecto? En el cuarto año sería. Perfecto. ¿Quién es? ¿Quién dijo eso para ponerle unos cinco puntos más en conducta? Leonardo Morán. Muy bien, Leonardo. Usted va a dar el alumno ejemplar ahí. El cuarto año. ¿Y le parece bueno este periodo de recuperación de la inversión inicial? Sí, sí, porque ya en los años posteriores pues ya tendría solo ingresos y quedaría el resto de equipos. Ya bien, pero como ya los equipos ya pueden ser que ya estén viejos, ya va a tener plata para poder comprar pues. Esa es la idea de calcular el PRI en qué tiempo se recupera su inversión inicial. Tener dinero para poder reinvertir, vender las cosas viejas, obsoletas y comprarse tal vez unas de mayor capacidad. Ya el mercado ha crecido, me refiero en cuatro o cinco años ya. Entonces, vean, es bueno. Bien, entonces estamos aquí. Ya calculamos el BAN. ¿Se acuerdan dos formas de calcular el BAN? Se anotaron que es la suma del flujo de fondos actualizado es el BAN. Valor actual neto. Este es fundamental. Esto es para decirnos si un proyecto es rentable o no es rentable. El BAN. Estamos capitalizándonos o no estamos capitalizándonos. Son los valores que vamos a recibir en el futuro, en años siguientes, a cuánto equivale hoy. Y un valor futuro traemos a un valor presente, hoy. Pero para ver que no nos hemos fallado, hacemos lo siguiente. Aplicamos la función BAN, BNA, ¿no? BNA es la que ponemos. BNA hacemos y nos da exactamente hasta con decimales el mismo resultado. La relación beneficio-costo es igual a 2.10. 2.10. Por cada dólar que invierte, usted va a ganar un dólar. La TIR. 34.63. ¿Qué dicen? A ver, 34.63. ¿Es buena o es mala? Es buena. ¿Cuánto quería? A ver, ¿cuánto quería ganar usted? 12. 12%. O sea, 12%. Y va a ganar 34.63. O sea, va a tener eso. ¿Qué le permite a usted? Que tenga un mejor producto. Utilice materias primas de mejor calidad. Venda tal vez un poquito más barato. Y barre con toda la competencia. Sabemos que es buena la competencia porque nos obliga a ser siempre mejores. No tener miedo a la competencia, sino a qué era. La incompetencia, ¿no? Entonces, 34. ¿Cómo pruebo que esta TIR está bien hecha? A ver, ¿se acuerda alguien? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién estaba dormido ese rato? ¿Cómo pruebo que la TIR está bien hecha? O sea, que en el valor de la TMR, o sea, donde está 12%, voy a poner el valor de la TIR. Voy a poner más. Jorge, Jorge, me escucha. Le estoy escuchando. Más este. Entonces, el banjo es. Pero al intentar abrir el archivo que envió, me sale que tiene una contraseña y no lo puedo abrir. No, ese no es. Ya les he dado la contraseña a ustedes. Ese es el único que tiene contraseña. Sí, sí, el documento que estamos trabajando es otro. Ese yo estoy de acuerdo. El que estamos en pantalla fue lo que vimos ayer. Estamos en un repaso. Está bien. En ese estamos en repaso. Sí, el otro sí, sí, el que está con clave. No sé por qué no atiende ahorita clase y están revisando esto otro. Lo van a aprender bien esto. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo actualizo con la TIR, el ban me hace cero. El ban se hace cero. Entonces, es una forma de comprobar que he trabajado bien. No sé si ustedes ya hicieron así. Vamos a poner aquí. No. Aquí es 15%. ¿Cuánto era? No era 12, no. ¿Cuánto era? 15, no. O 12. 12, 12. 12. 12. 12%. Es el proyecto para proyectos. Para proyectos sociales deben tener una rentabilidad o no. Sí, no es cierto. El 12% es lo que es. Es la que se acepta en todo el mundo. Ahí sí estamos ya bien. Entonces, tenemos que, como con criterio profesional suyo, es que es viable. Como tiene una TIR tan alta, usted puede mejorar las materias primas, un mejor producto y usted puede ser un gran competidor que les va a dar miedo a sus colegas de ahí de flores. Bien, entonces, este es el análisis del proyecto. No sé si tienen alguna duda, dígame ahora o más tarde. A ver, ¿qué duda tienen? Este, Jorge, ya con el IVAN, ahí sale un dólar con 10. Entonces, eso es lo que se manifiesta, que por cada dólar se está ganando un dólar 10, ¿no? Se va generando un dólar 10. Por cada dólar que se inició. Por cada dólar. Entonces, eso decíamos que esto sirve para priorizar proyectos. Antonio, a ti te dan 40 millones de dólares y debes repartir a varios proyectos en varias partes de Latinoamérica. ¿Con qué criterio vas a repartir? Con el criterio del IVAN. El que tenga IVAN más alto le vas a dar prioridad. Porque son los más rentables. Pueden ser los más rentables socialmente también, ¿no? Porque hay TIR social, BAN social, ¿no? Si utilizamos datos sociales, vas a tener una TIR social y un BAN social. Bien, pero ahora yo quiero, no sé si tenga alguna pregunta, pregunte a alguien. Me encanta contestarles preguntas. Sí, Jorge, podría ayudarme que me perdí en sacar el BAN. ¿El BAN? ¿Ya cuál de los dos BANes? ¿El primero, el segundo o ambos? Ambos. Sí, están amados. Bueno, ambos para eso estamos. Ya vean, existe. El BAN primero es, decimos que es la suma de los valores actualizados. Suma de valores actualizados. Entonces ponemos, ¿dónde estás aquí la suma? Suma de valores actualizados. A ver, bajemos este. ¿Cómo le pongo la suma? Pues aquí no está. Aquí decimos, inicio. Ahí están. ¿Dónde está la suma? ¿Dónde? En la parte superior derecha. ¿Superior derecha no? A ver. Más abajito, más abajo. Más abajo, más abajo. Cerca, más a la derecha. ¡Ay, ya! ¡Qué buena vista! Eso nos saben ver bien, caray. Entonces aquí ponemos, vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumar el, los valores actualizados. ¿Cuáles son los valores actualizados? Tenemos aquí el, el, este que comienza con negativo. Aquí está, valores actualizados. Sumamos los valores actualizados. Y tenemos el BAN, veintidós mil ciento veintiocho. Es un gran proyecto. A ver, si hubiera sacado cero, ¿es buen proyecto o mal proyecto? No, tendría que ser mayor. Cero, buen proyecto también. Claro que es buen proyecto. Cero o mayor de cero. Cero o mayor de cero. Cero está, cero. Con el cero ganamos justo lo que queríamos ganar. O sea, nuestra temática. Eso, eso es. Entonces, si uno quiere ganar el quince por ciento, el doce o quince por ciento, a quien se queja, le va a dar siempre el BAN cero, ¿no? Se actualizamos a eso. Bueno, pero queremos, está entendido, amigos participantes. Este es el BAN, suma de valores. Sí. Y el segundo. El suma de flujo de fondos ha actualizado. Ahora, el segundo. El segundo es para ver si hemos hecho bien o no nos hemos jalado en algo. Entonces, aquí vamos a hacer por medio de la función. Entonces, decimos aquí, nos situamos al lado del BAN. Y decimos la FX que está aquí. Si le ves. FX, función. B, N, A. B, N, A. Aceptamos. La tasa es doce por ciento. ¿Cuánto es? Doce por ciento. Doce por ciento. Pero hay que ponerse en el casillo. Doce por ciento. Ya, mejor voy a ese. ¿Dónde estás? Por eso. Salimos. Ya. Vamos a aplicar otra vez. Dice, insertar función financiera VNA. VNA a aceptar. Entonces, tenemos doce por ciento. Podemos poner doce por ciento o podemos poner la celda donde está el doce por ciento. Es mejor utilizar la celda. Valor uno. Valor uno es del año uno al último año el flujo de fondos normal. Flujo de fondos normal. Y menos D. Ingresos, menos egresos. Y menos D desde aquí hasta el último, hasta acá. ¿Está entendido ahí? O repito algo ahí. Y menos D desde seiscientos noventa y seis a treinta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro. Todas esas celdas deben ser una sola. Y doy Enter. Ya. A esto le sumo más la inversión inicial que es menos veinte mil ciento cuatro. Enter. Coincidencialmente me da exactamente lo mismo. Veintidós mil ciento veintiocho con setenta y seis. Veintidós mil ciento veintiocho con setenta y seis. Mi amigo que me preguntó, ¿está claro con eso ya o no todavía? O alguna cosita, pregunte que si tiene que preguntar. Jorge, repítale más despacito. Más despacito como Fonsi. Ya. Sí. Ya. Ah, entonces, ¿cuál de los dos van? ¿Es el primero o el segundo? El primero es de una suma nomás de fondo actualizado. El segundo. Ese. Ese que está aquí. El segundo. Ajá. El segundo. Este fondo de fondos actualizado. La suma de fondos actualizados da el fondo actualizado total. Es el valor actual neto. Valor actual neto. Repitamos el otro segundo. Esto es básico para que. Para los proyectos. Esto debe saber muy bien. Y por eso es lo que se jalan tantas gentes del año y corren a los proyectos que no quieren recibir proyectos casi. Y no es de las universidades. Cuando yo llegué a trabajar en una universidad, perdí el año 60 al 80 por ciento de alumnos. Y todas por no hacer estas operaciones, como ustedes ven, aritméticas. No, no es cálculo diferencial, integral, nada de eso. Son operaciones aritméticas. Entonces aquí decimos. Insertar función financiera. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿Dónde están las funciones? ¿Dónde están las funciones? ¿Dónde está la subparte superior? Más superior, todavía no creo. En izquierda. Izquierda, siempre izquierda. Fx. Fx. Más arriba, doctor. Más arriba. Ya no hay más arriba. Izquierda, ahí hay. Más arriba, más arriba. No, ahí estamos. Ya es lo máximo de arriba, ya subí al cielo yo. No, pues siga nomás con el cursor. No, no todavía no es tiempo. Subo el cursor. Hay que disfrutar de la vida un poco. Vamos a ver. Aquí nada. Dice función. Más arriba, más arriba. No hay más. Estamos en la... Fx, arriba. Ah, claro. Positivo. Positivo. Puchas, yo digo, ¿cómo subo más arriba? Si no hay como. Fx, ¿no? Ya. Ahí dice, insertar función, va. Aquí la tasa es... Esta serie. Ya. Estamos hasta ahí bien. Este pone aquí la temar, o sea, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuánto yo quiero ganar en mi proyecto? Y después comparo con la realidad que es la tira y no, y quedó bien. Valor 1. Valor 1 va a ser, o es, en el flujo de fondos normal. Desde el año 1, verán, no digo el año 0, sino año 1, 696, hasta el último año. Y doy un enter. ¿Hasta ahí algún problema? ¿No? También puedo utilizar este, año a año, fórmula. No. Sí, sé cómo entrar, pero ¿quién va a hacer esto? No, porque de pronto no lo intentamos. Pudiendo hacer de todos, de golpe. Así es. No, pues ya, todos somos profesionales, ingenieros, másteres, doctores, súper doctores. Entonces, más la inversión inicial, en negativo, ¿no? Más la inversión inicial, en negativo. El año 0. El año, del año 0. ¿Y cuántas medidas vamos aquí? No veo. Bueno, vamos a ver dónde sería la respuesta. Más. BNA. La temar, los valores, los valores son desde, valor de, flujo de fondos normal. Es lo que vamos a actualizar, claro. Ya está, está ahí nomás era. O más abajo. No, nada. Esto sumamos más. ¿Qué le sumamos? La inversión inicial. Que está en negativo. La inversión inicial. Y ya tenemos, ya tenemos el banco. Sí, dio, muy bien, igualito, dio. Ya. Estamos comprobados que somos muy mucho. Hemos hecho bien, nos da, por cualquier lado, estamos comprobando que hemos, estamos, estamos analizando y evaluando el proyecto con los, con estas son las herramientas más modernas que hay. Con la forma como se le toma aquí. Sí, antiguamente la relación beneficio-costo era suma de ingresos para suma de egresos. Así eran. No se da cuenta que si no, solamente se veía la relación cuántas veces los ingresos son más que los egresos. Ya no usa nadie eso. Jorge, una preguntita. Sí. Obviamente tiene que coincidir con el primer banco para que sea como coincidado. Que se ha hecho bien, que se ha hecho bien. Que no se revise. Para daros chance de revisión. Sí, a la orden. ¿Qué me iba a decir, joven? Perfecto. Ya. Bien. Entonces aquí tenemos ya todos nuestros índices financieros calculados. Cualquier institución financiera, por exigente que sea. Porque todas las instituciones de que le dan crédito y todo, de todo lado, siempre le van a pedir el banco, la relación beneficio-costo, la TIR, el periodo de repago. ¿En qué? ¿En cuántos años van a recuperar su plata? Ya dice, vea, en cuatro años no le parece buen proyecto. ¿Cuál va a ser el IVANF si me manda usted algunos milloncitos para repartir aquí en el país? Entonces, vea, fíjese. Tan simple y tan importantes resultados que usted tiene. Bueno, pero ahora veamos. ¿Querrían ver cómo vamos a poner, a trabajar con crédito o no? ¿Sí? ¿Quieren ver con crédito este mismo? Claro. Claro. Démosle, por supuesto. Démosle platas. Porque pobre que la señora esta no tenía plata y entonces hubo que darle dinero. A ver, ¿dónde está? Vamos a pasar a la siguiente pestaña que es del inversionista. Aquí quitemos esto. Aquí está, inversiones totales, pago de la cuota de crédito. Y aquí tenemos ya, allá se recupera. Vea cómo se recupera el tercer año ya. Bueno, vamos a ver primero las condiciones financieras para el del préstamo. Vamos a prestarle el 50% de lo que tiene. Esta señora solo tiene como unos 10 mil dólares. Entonces, vamos a prestarle 50, 10 mil dólares, 10 mil 52.25 dólares, que es el 50% de la inversión inicial. La mitad, la mitad de los 20 mil 104 que necesita. Ella tiene su platita y no quiere endeudarse mucho. Entonces, vamos a hacer un préstamo de 50%. Generalmente, los préstamos son 80-20, 70-30. 70% le presta el banco, la institución financiera y el 30% pone usted el propietario de su proyecto. Para proyectos sociales, para proyectos de desarrollo son 90-10. 10% ponen los agricultores y el 90% le presta a la institución financiera. 90% les ha prestado. El 10% no quiere decir que va a tener plata y esa plata. Va a tener eso en bienes. Por ejemplo, tiene herramientas. Herramientas, tiene manos de obra ahí en la casa. Todo eso se hace valer como aporte del inversionista. Tristémosle qué les parece a cinco años, como mi proyecto es cinco años, le pongo cinco años. El año es de gracias, uno al 10% anual. ¿Qué les parece este interés del 10% anual? Está bueno. Está bueno, claro. Alguna vez, me acuerdo que nos reunimos con el BID, vino acá al Ecuador, al Banco de Comento, y ahí nos reunimos para ver los proyectos, para dar la plata para nuestros agricultores. Y le dijimos, bueno, ¿por qué se presta? Ustedes nos prestan al 2% anual, al 2% nos están prestando, al 3% máximo, con 40 años de plazo, 15 años de gracia. Es gratis. ¿Y por qué no nos dejan prestar a sí mismo a un 5% o 8% para que el agricultor se desarrolle? En otras partes, a los agricultores les dan gratis. En Nueva York, por ejemplo, el otro día salió un aviso. Llamaban a todos los que produzcan cebolla y lechugas, que quieran producir, les daban los costos, todo gratis, gratis. Esa es la forma como se desarrolla. Bueno, aquí le hemos puesto 10% tipo de cuota. Jorge, ¿por qué aquí cobra la banca pública el 16%? Dice, si uno, aquí cobra la banca pública el 16%, porque dice que siempre hay un desvío de los créditos. Si fuera más barato, habría más desvíos de crédito. Y dañarían a los bancos los préstamos que ellos hacen, ¿no? Eso nos dijeron los miembros. La culpa es de ellos que no controlan, prestan a quien cual, a cualquiera. Claro. Y le dijimos, bueno, ¿y a México por qué les dan tan barato ahí? Regalados son los créditos en México. Y nos dijeron, es que están cerca de nosotros y no queremos que nos vengan a invadir a nosotros todos los mexicanos. Entonces, así decían. Pero bueno, eso ya era cuando era joven, hace muy pocos años, por supuesto. Tasa de interés de 10%. Vamos a tipo de cuota. Hay dos cuotas, ¿no? Una cuota variable y una cuota fija. La cuota fija o francés está la cuota variable o alemán. Tenemos, si quiere escribir el número 2, siempre va a ser la misma cuota. Fíjense, aquí tiene usted la cuota que ha pagado. 3,171 todos los años. Menos el primer año, ¿por qué? ¿Por qué paga solamente 1,000 el primer año? A ver. Porque solo es el año de gracia que le damos. El año de gracia. Claro, el año de gracia. Solo paga, solo paga los intereses. Solo paga los intereses. El segundo año ya paga. No es que le perdonan los intereses. Es que le prorratean en todos los años. Fíjese usted. No le regalan. Claro. No le regalan nadie, regalan nada. Entonces, aquí tiene usted. Pero vamos a ponerle, si quiere, vamos a ver si nos cambia si ponemos el 1 ahí. Vamos. Ya. Tenemos que usar nuestra tabla de amortización, ¿no es cierto? Nuestras tablitas de amortización, aquí es el 2. Dejemos 2 cuota. ¿Dónde estás? 2. 2. 2. Cota fija. ¿Ya? Estas son las condiciones financieras. Porcentaje de inversión financiado es 50%. Vamos a darle de crédito o de préstamo un 50% de su inversión inicial. Se necesita para capital de trabajo, para pagar a los obreros de su hacienda. Todo eso ya ahí es ya corto plazo. Estos son a mediano y largo plazo. Plazo en años, cinco años, periodos de gracia, dos. Ah, aquí le he puesto el 2. Uno no estaba antes. Uno. Claro que sí. Cuesta variable, cuota. Pero, ¿saben qué? Veámosle entonces de dónde salen estos valores de 10.052. ¿De dónde salen estas cuotas? ¿De dónde salen esas cuotas? Entonces, tenemos que usar un programita que tenemos aquí. No tengo que usar. Yo, yo. Si tenemos ese uno que. Que les mandé ahora. Ya, ya, ya vamos a, vea, vamos a sacarte a ese. Vamos a ir sin cerrar, este le vamos a cerrar, bueno, no sin cerrarle mucho. Sino para que quede abierto. Para que. Vamos a ver. Ya. Quiero ver el archivo, otro archivo quiero sacar. Uno que diga, amor, amor doble. Amor doble. Eva del proyecto, amor doble, está ahí. Ya, ahora se va. Bueno. Sí, sí está. Ya. ¿Lo están viendo bien? Bien. Vamos a hablar del amor, jóvenes. O sea, de las tablas de amortización. A eso se refieren, ¿no? Piensen bien. Tenemos programas de amortización donde, este, el Excel le tiene uno propio de ellos. Aquí tenemos, este va a ser para ver lo que se llama el servicio de las deudas, pagar las deudas, pagar los créditos que nos dan. Y tenemos un crédito a corto plazo y un crédito a mediano plazo. A corto plazo es menos de dos años y mediano y largo plazo es más de dos años, cinco, seis, diez, ocho, lo que ustedes quieran. Entonces, en las celdas verdes, como en todos mis programas, aquí tienen mi dirección electrónica, mi nombre y todo, mi teléfono, San Golquí, Ecuador. Porque hay víver, ¿no? Entonces, aquí tenemos a corto plazo, vamos, el señor va a necesitar mil dólares al doce por ciento y al plazo de un año. A mediano plazo necesita él siete mil. Vamos a ver cuánto es lo que necesitábamos nosotros. ¿Cuánto necesitábamos diez mil? ¿Cuánto era? Diez mil cincuenta y dos, creo que era. Diez mil cero cincuenta y dos. Con veinticinco centavos. Buena memoria. ¿Con cuánto? Con veinticinco centavos. Gracias, qué viste, qué memorias. ¿Dónde pongo el veinticinco aquí? Ah, veinticinco, ya. Al diez por ciento de interés, ¿cuántos años plazo? Cinco años, ¿no? Cinco años de plazo. ¿Y cuántos de gracia era? Uno, no. Uno de gracia. Cuota fija, y aquí está. Y ahí, fíjese, tres mil setecientos setenta y uno diecinueve es la cuota fija. Entonces, aquí le sale la tablita. Aquí le salen las tablitas. Aquí tiene usted cuota fija. Mil cinco y después tres mil ciento setenta y uno. Tres mil ciento setenta y uno. Mil cinco son los intereses, ¿no? Altísimos. Diez por ciento. Aquí tiene con cuota. ¿Cuánto tiene que pagar de intereses con cuota fija? ¿Cuánto paga en total? Aquí dice tres mil seiscientos treinta y siete. Toma, tomaré en cuenta tres mil seiscientos diecisiete. Haga el favor, anótelo por ahí. Vamos a ver ahora la cuota variable. Con cuota variable, ¿cuánto va a dar? Cuota variable aquí. Uno. Tres mil quinientos dieciocho. Con cuota variable paga menos intereses. Sí. Con cuota variable paga menos intereses. Y con cuota fija paga tres mil. ¿Cuánto era? Seiscientos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué será mejor con cuota fija o variable? A esta nos vamos. Porque esto puede ser un niño de sexto grado. Le hace tablas. ¿Qué dicen ustedes? Cuota fija o variable. ¿Qué quieren tener? Variable. 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 Todo el mundo variable. A ver, alguien que esté fuera del sistema que diga. Yo digo cuota. Yo digo que ni cuota fija ni cuota variable. Mejor es cuota fija para que no me sigan subiendo los intereses. O sea, tengo un valor fijo pagar. ¿Saben qué? Yo ahorita no puedo definir. Si quiero cuota fija o cuota variable. No puedo decidir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no puedo decidir? Porque no sé todavía mi flujo de fondos. Tendría que analizar junto a mi flujo de fondos. A ver si puedo pagar esta deuda con cuota fija. Mejor. O con cuota variable. Mejor sería con cuota variable que pago menos intereses. Pero fíjese que en el primero o segundo año, cuando usted está más apretado los proyectos, el primero o segundo año está ahorcado el dueño del proyecto porque recién le conocen, recién quieren probar su producto. Esto no son años buenazos y tiene que pagar la más alta cuota. En cambio, con cuota fija, lo mismo paga en el año uno que en el año último. Entonces, hay que hacer el análisis de el flujo de fondos de efectivo. ¿Cuánto tiene usted al fin de cada año? A ver si eso puede pagar o no puede pagar esa cuota. Eso es, o sea, usted no puede decir así, yo quiero cuota fija, yo quiero cuota variable. Tiene que hacer un análisis de su flujo de fondos. Bueno, aquí tienen ustedes, sí tienen este programa ustedes, ¿cierto? Sí tienen, sí les mandé. Sí. Aquí solamente ponen, por ejemplo, voy a comprarme un carro. ¿En cuánto compremos? Un carro en 25 mil dólares. No, es 250 mil dólares hacer uno de los que tiene el Antonio, ¿no? Aquí, ¿a qué le ponemos? ¿A qué interés? ¿Qué interés quieren? 8 por ciento ya. Al 18. Al 18. Eso dije. 18 mismo dije. No, mentira. ¿A qué plazo le ponemos? 15 años. Por poner algo nomás para... 100 años de gracia ya. Cero. ¿Cuánto tengo que pagar? 4.910 anuales. Ah, eso es lo que tengo. Acaba pagando los... ¿Verdad? Los 25 mil. Claro. Aquí, al 18 por ciento. Usted acaba pagando tres veces más 73 mil 651. Ah, ¿qué les parece? Ustedes pueden estar jugando aquí con... Están jugando aquí con... A ver, para sacarle aquí, pues, para ver el plazo que te doy. Es que el plazo debe estar en relación a la duración del proyecto. A la duración del proyecto. Debemos hacer durar lo que dure el crédito. Y siempre se le deja pasar unos tres añitos después de que se acabó de pagar para ver cómo funciona sin crédito. Esa es la norma, digamos, entre los entendidos. Se dice eso. Hay que ponerle el plazo. Por ejemplo, ¿qué proyectos tendríamos? Proyectos de 25, 30 años. Claro que hay. La teca, ¿cuánto dura? 30 años. ¿Es cierto? Un proyecto de teca. Cosa que aquí en Ecuador están haciendo un sistema de jubilación de las personas. Aportan para el proyecto teca mensualmente y al final, a los 15, 20 años, le devuelven su capital. Pero unas 10 veces más o más veces el capital están haciendo. Creo que son los de... ¿Cuáles son los grandes productores de salchichas? De Mr. Chancho, Mr. Pollo, ¿cómo se llama? Pronaca. Pronaca. Tienen esos sistemas, ¿no? De producción de teca. Una de las maderas más finas. Otro buen proyecto que hay es el de... Que ya hay que esperar. Los de Esmeraldas deben saber. El proyecto de palo de balsa. Palo de balsa es una... Todo el mundo quiere comprarnos palo de balsa. Jorge. A ver, a las órdenes. Entonces, según esto, lo mejor sería comprar de contado cuando yo tenga la plata. No, pues mejor los... No, espérate. Yo voy a... Es que el interés que vas a ganar vos en tu proyecto, ¿cuánto es? Treinta y seis por ciento. Si te dan a... Si te dan al dieciocho, está bueno, estás ganando el... Te dan a la mitad de lo que... Y ganarías dieciocho, ¿no? ¿No es cierto? No, pues... Si te dan al dieciocho. Aquí el carro más bien se me va a ir depreciando cada año. No voy a ganar nada. No se te deprecia nada porque lo vendes y compras otro, compras otro. Claro. Y la secretaria va a estar contenta. Bueno, entonces, dejemos esto. Ya está entendido cómo se va a manejar esto del servicio de la deuda. Jóvenes, ¿qué dicen? Siempre se ha dicho, y todo el mundo dice, que trabajar con plata ajena a bajo interés, que el interés debe ser más bajo que la rentabilidad. Estaría mal si, por ejemplo, nuestra tasa interna fuera 15. Nuestra rentabilidad real fuera 15. Y dice, ay, sí, ¿para qué va a sacar tanto? Pero en este caso, vamos a ganar el treinta y seis por ciento y nosotros estamos pagando de interés el tiempo de préstamo 18 por ciento. Entonces, si trabajamos con plata ajena, estamos aprovechando eso. Bien. ¿Está entendido cómo se maneja el programa este de servicio de la deuda? ¿Sí o no? ¿Podría repetir, por favor, la última parte cuando hace el desglose entre mediano plazo, corto plazo y luego? Corto plazo son préstamos para mano de obra, para costos de operación. Costos de operación en la finca. Por ejemplo, para mano de obra, para comprar una buena semilla, para comprar fertilizantes. Para eso, o sea, corto plazo. O sea, hay que ver con el tiempo de recuperación de ese capital. Entonces, esto, las semillas, el abono, todo se recupera al año con los proyectos de ciclo corto. En cambio, a mediano y largo plazo son para maquinaria, para construcciones, para muebles, para eso vamos, que duran bastantísimo. Entonces, se puede ir pagando tranquilamente. Un crédito, nosotros, en mi tiempo, en el Banco de Fomento, se daba al 9% estos créditos. 9% había. Y así estábamos llorando que nos baje. Pero, ¿ustedes creen que es fácil poner créditos o no? Colocar créditos. ¿Qué dicen? Verán, nosotros nos prestaron 180 millones de dólares. El año, ¿qué era? El año 75. No, 78 era. ¿Se dan cuenta? 180, 180 millones de dólares. El BID nos prestó. Y teníamos que, en el banco preguntaron, bueno, ¿y en qué tiempo piensan colocar? En dos años, dije. Dos años. Es rapidísimo. En tira no pusieron ni 15 millones el primer año. Porque hay muchas trabas de papeleos, burocracias, que ustedes no se imaginan. O sí sabrán también, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, no es tan fácil colocar los préstamos. Tuvimos que pagar una multa y se fue llevando el dinero la Corporación Financiera Nacional, que creo que tiene un grado mayor de especialización. Entonces, ahí, fíjense que no es tan fácil. La gente quiere plata, pero las leyes no dejan dar todo. Preguntan hasta las tablas, la cédula de la suegra le piden. Si sabían eso, ¿no? Bien, señores. Entonces. Un comentario ahí. A ver, un comentario. Buenas noches, Ángel Yamuca. Ángel, ¿qué fue, Ángelito, a los años? Sí, un poquito ya me siento con más derecho de preguntar, porque ya pagué la cuota. No importa si no pagan, esto es regalado, el servicio de la deuda es regalado, todos sus programas son míos y yo regalo. Muchas gracias, de todo caso. Sí, era para romper el hielo, no más lo último que dije, pero de todo caso, muchas gracias. Sus apreciaciones, sus indicaciones complementan muchas de los conocimientos que de una u otra manera tenemos los que participamos en este curso, ¿no? Y aquí va el comentario. Por eso es que, creo que anteayer usted decía, hay la posibilidad de fondos de los árabes, hay posibilidad de fondos internacionales, pero precisamente lo que usted dijo hace ratito, de las condiciones, de los requisitos, son tan complicados que realmente se hace difícil ese acceso. Y por otro lado también, haciendo como una especie de paréntesis, hay que tener mucho cuidado, porque de pronto a nivel internacional, a través de internet, los correos inclusive ofrecen créditos de 2%, de muchos cientos de miles de dólares, inclusive millones, y a la final son gente, ladrones internacionales. ¿Quién les roban? Así es. Que roban, que roban el dinero alguna vez. Así es, Angelito. Porque aplique esas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y, como usted dice, intentar a través de los organismos estatales, la Corporación Financiera, no sé, el Banco Ecuador, que a través de ellos, que ellos sean los que gestionen, que, como usted lo dice, son especializados y nosotros, como quien dice, tener la posibilidad de gestionar, de sugerir, ¿no?, a estas instancias financieras. Dicen que van a unir la Corporación Financiera Nacional con el Banco Ecuador para que sea más ágil la colocación o la gestión de créditos del productor común y corriente, ¿no? Eso es mi comentario. Lo que pasa es que algunas... Gracias, Angelito. Es valiosa la intervención. Es muy valiosa para todos. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, oficinas de cooperación técnica. Los italianos prestan dinero. Prestan dinero. Los bilgas estuvieron aquí, pero creo que todavía siguen haciendo canales de riego, todo eso en Otavalo, en Cayambe. Ahí tienen el proyecto Agor, salvo silbo pastoril Cayambe. Hay bastantes oficinas de las embajadas, de países amigos que tienen dinero, que prestan. Entonces, la ID, por ejemplo, presta plata. Un señor de Bélgica me decía, mira, si me voy aquí a esta comunidad, y ahí les han prestado siete veces para las letrinas y no hacen ni una letrina todavía. Entonces, también hay que cuidar eso, ¿no? Hay que cuidarse esa... Ellos ya saben. Pero entonces, aquí tenemos que manejarnos. Por ejemplo, ya les voy a... Trato de conseguir siete de los árabes que acompañé acá arriba, que querían, sino que así mismo son muy recelosos, ¿no? Son de gobierno a gobierno, no son de personas que prestan. Claro, el Fondo Canadiense del Desarrollo todo el mundo conoce. Sino que ahí saben cuál es el lío. El que hace el proyecto queda de responsable de la deuda. El que hace el proyecto. En cambio, los fondos canadienses, eso queda... El jefe de la comunidad queda de responsable de la deuda. Entonces, muchas veces no quieren responsabilizarse, ¿no? Es lo que pasa. Bueno, hemos hablado de crédito, del servicio de la deuda, y vemos aquí un programa muy interesante para poder calcular nuestras deudas y poder poner en nuestro lado. Salgamos esos, no guardar. Ya. A ver, volvamos a nuestro programa. ¿Cuál era el...? El... El 1 era, ¿no? Evaluación, 28 de enero, izquierda. Muestras, prohibidad, sesión 3, ficha ambiental, proyecto 2022, ¿no? Ya. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el crédito que tenemos que poner? En inversionista estamos trabajando, ¿no? Inversionista. Entonces, nos salió que pago de cuota de crédito. Fíjense, en el año cero, ¿hay ingresos o no hay ingresos? ¿Qué dicen? El ingreso del crédito. Hay el ingreso del crédito, exacto. Muy bien, ¿con quién hablo? Leonardo, nuevamente. Leonardo, ¿qué ves que Leonardo ya...? Creo que está de unirnos para dar proyectos, sí. Bien, tenemos el crédito. Lo que nos dan de crédito es la entrada de dinero, los ingresos, ¿no? Esos son los ingresos. Y, en cambio, esos ingresos hay que pagar. Y se paga cada año, como están aprendiendo aquí, en el pago de la cuota de crédito que tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Plan de pagos. Ah, 15. Ah, claro, yo debo tener aquí, en estos proyectos yo tengo, les voy a enseñar. Formato, dice. A ver, vamos a ver si hay... Eso es lo que vamos a poner en el cuarentena. Perdón, inquietud. Disculpe. ¿Angelito? Sí, Ángel, una preguntita. Sí, el compañero Leonardo decía, el ingreso del año cero es la inversión, ¿no es cierto? Es la inversión que tiene para tener un... Como es gasto, solo salía de dinero y vamos a querer tener siempre un valor negativo. Eso es el año cero, es el año de la inversión inicial, en donde se pone todo lo que es para maquinarias, equipos, construcciones, instalaciones, y los ceros y los diferidos. Correcto. Pero, así mismo, tal como ingresa, tal como ingresa esas inversiones, también egresan esas... Esos dineros egresan, pero anualmente, claro, son ingresos y hay que pagar los deuda, se paga, pues. El crédito es una deuda y entonces aquí estamos pagando la cuota de crédito, entonces estamos... Hemos pasado, hemos pasado bien, hemos puesto nuestro proyecto, pero hay que pagar. Estamos pagando aquí con la cuota de crédito. Y entonces seguimos, todo lo demás sigue igual la evaluación como si fuera sin crédito. Crédito es ingresos menos egresos, es el flujo de fondos normal, ¿sí? Igual que hacíamos antes. El flujo de fondos actualizado es con la tabulita capital 1 más T a la N. Fíjense qué importante que es esto, ¿no? Capital 1 más T elevado a la N. Con eso, flujo de fondos acumulado, aquí tenemos, aquí nos, aquí, verán, para cuando utilizamos crédito solo se calcula el BAN y la TIR, la tasa interna de retorno. ¿Cuánto teníamos sin crédito nuestra rentabilidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 36%. Y ahora tenemos 46, vean, solamente poniendo el crédito estamos ganando ya 10 puntos aquí, 46. ¿El BAN cuánto era? Disculpen. Entonces, ya, entonces tenemos aquí nuestras condiciones financieras, nuestro BAN y TIR, y vemos que se ha mejorado, ¿cierto? Sí. Entonces, usted ya puede desarrollar, de acuerdo, ya le vamos a dar, le hemos dado algunas lecturas, algunos proyectos. Entonces, quisiera mandarles unos proyectos hechos para que les sirvan de referencia, y solamente, porque ahora ya los proyectos que piden las instituciones del exterior, ya no son los volúmenes que se acostumbraba a hacer en tiempos, en tiempos míos, ya no se hace así. Solamente ahora es unas 5, 4, 5 hojas nada más que esté llena. ¿Y qué es lo que le piden? Estos cuadros. Estos cuadros le exigen todas las instituciones que están pidiendo crédito, esto. Esto le piden, a ver, traiga, traiga la TIR, el BAN, cuál es la rentabilidad, cuándo, cuándo va a recuperar la plata, a ver, a qué interés va a prestar, a quiénes va a prestar, cuáles son los beneficiarios del crédito. Eso le piden, ya no tiene que escribir libros de libros para un proyecto, es algo pequeño nada más. Por ejemplo, en estos árabes, ellos le piden un proyecto, pero fuimos a ver, nos dijeron, saben que los proyectos aquí no les indicamos cómo hacer, hagan como ustedes saben hacer y nos presentan y nosotros aquí evaluamos. Fíjense ustedes, para que se den cuenta, entonces aquí tenemos, pero aquí hemos hecho ya al proyecto sin crédito y al inversionista para ver si justifica recibir crédito. Claro, 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 yo quiero formato, dice, los otros, ocultar, mostrar, ¿qué es? Mostrar hojas es, ¿no? Mostrar hojas es, aquí tenemos, voy a meter hojas, al proyecto de sensibilidad. Aquí tenemos todita las cosas que ustedes necesitan hacer. Pero ellos están ocupando, si no sería todo un monstruo, este pequeñísimo hoja que se muestra aquí, para que trabajen ustedes. Bien, ¿qué me falta hacer para acabar este proyecto? ¿Qué me falta hacer? ¿Quién dice? A ver, vamos a ver, pensemos, ¿qué nos falta aquí? Vamos a ver los riesgos, les doy un riesgo. La prospectiva, o sea, la ciencia de futuros. A ver, ¿qué nos falta aquí? A ver, ¿qué dice Manuelito? Nada. Ay, sí, ya no dice nada. A ver, ¿qué nos falta aquí? Análisis de la sustentabilidad del proyecto. ¿La qué? Un análisis de la sustentabilidad del proyecto. Y bueno, ¿saben qué nos falta aquí? Diabilidad. Aquí nos falta, ¿la qué dijo? ¿La? Estoy sordito ya. Diabilidad del proyecto. La sensibilidad del proyecto. A ver, vamos a ver, ¿cómo varía la rentabilidad si suben 10% los costos? Solo eso, tú quieres saber, ¿qué va a pasar si estos egresos suben 10%? Vamos a ver. ¿Será, seguiré haciendo rentable mi proyecto? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, no sé, vamos a ver cómo le hacen ustedes. Jorge, pero si suben los costos, tiene que subir también el precio de venta de mi producto. Claro, por supuesto, pero no suben nunca en las mismas relaciones, por eso se quejan mis hermanos de agricultores. Ellos se quejan que cada vez ellos ganan menos, ganan los intermediarios. Entonces, tenemos nosotros aquí, si suben los costos, ¿qué va a pasar? Ustedes ven ahorita, por ejemplo, el litro de aceite estaba en 25 dólares, ahorita cuesta 46, más del doble. Insecticidas fungicidas, no solo el Ecuador tiene problemas, no sé si vieron el comercio del domingo. Tienen problemas todos los países europeos ahorita, no tienen los fitosanitarios para las lanchas, para los cultivos. Están sufriendo muchísimo ahí y a nosotros nos está viniendo ahorita muy caro los abonos, abonos, fertilizantes. Claro, y ahora usted va a poder subir al doble su producto que va a vender, la papa va a poder vender a 50 centavos la libra, a un dólar la libra, no va a poder. No, no hay cómo. ¿Sabe por qué? No porque no merezcan ganar eso, merecen ganar eso y mucho más, sino que la capacidad adquisitiva de nuestra gente no da para que pueda pagar tan alto. ¿Sí o no? Así es. Entonces hay que hacer el análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si suben los costos 10%? ¿Qué pasa si bajan los ingresos 10%? Como les contaba del chino, viene el chino y él va a vender mis papas que yo vendo a 50 centavos, él dice, no, 20 centavos. Fuera, es lo que pasa, viene y ponen a la docencia. Entonces eso se llama análisis de sensibilidad. Eso se llama prospectiva, la prospectiva estratégica o ciencia de los futuros. Ciencia, imaginando qué va a pasar. Este es un proyecto imaginativo, todo es pensado, todo es sacado de datos, pero claro, basándonos en realidad. Los cálculos sí son fijos, siempre son así. Por eso decíamos que lo más, lo más importante para la confiabilidad de un proyecto, ¿qué es lo más importante para confiar en los datos del proyecto? ¿Te acuerdas? A ver, si no quieren que sea de dormir un cerrato ya. La información. No, fue la información. Calidad de información. La calidad de información, pues de eso, que sea real, sustentable. No que hacen encuestas y todos inventan ahí. No, no, no. Por eso es una buena silla de mercado. Usted no puede engañarse. Usted mismo verá que usted está invirtiendo su plata y usted debe buscar datos reales, verdaderos. Usted, porque es suyo, su plata va a estar aquí. Entonces tiene que obtener datos reales, datos reales, confiables, reales, sustentables, estadísticas del gobierno. Como les contaba alguna vez, los del Banco Mundial no quisieron recibir nuestro proyecto, a los del Banco, hicimos unas, hicimos como unas 108 mil encuestas a nivel nacional. Cuando vinieron, nada, no, no quisieron saber. ¿Saben por qué? Porque contratamos una empresa que nos, que nos dé, que hagan nuestras, nuestras encuestas que necesitamos. No, si no son datos del gobierno, no valen. Casi lo votan al gerente. ¿No ven? Esa es la, ellos trabajan con información oficial, o sea, dada por el gobierno. No creen en lo que hacemos nosotros, por si acaso. Bueno, este ha sido un pequeño ejemplo de cómo se arma un proyecto. ¿Cómo va usted? Con esto usted puede poner cualquier dato aquí, cualquier número de años, hasta ponerse una teca de 30 años. Un eucalito, ¿cuánto tiempo dura? ¿A qué tiempo? ¿A este, a los 18 años ya está de, para hacerle madera? No, 15 años dura, Jorge. Sí, sí. 15 años. 15 años. ¿Eso trajo cuándo? En el presidente García Morena de Australia trajo 1865, ¿no? Ya más de 100 años que trae. Dicen que lo malo de los eucalitos es que chupa bastante agua, ¿no? 100 litros de agua diarios, toma eso. No sé si será cierto, quién le habrá medido. Bien, entonces, esto está ahí. Debemos de hacer despuesito, hacemos ya el análisis de sensibilidad. Vamos a cerrar y vamos a abrir, no guardar esto. Y vamos, ok. Vamos a sacar un nuevo, un nuevo análisis. Las muestras para cambiar la ficha. ¿Quieren hacer la ficha ambiental o las muestras? A ver. ¿Qué quieren hacer, jóvenes? La muestra. La ficha ambiental o las muestras, claro. Yo para mi tesis me acuerdo, ¿cuál era ese profesor? Víctor Álvarez era el profesor mío de estadística. Si la han de haber conocido, no, no creo. Ustedes son muy jóvenes para esas cosas. Aquí tenemos el cálculo del tamaño de la muestra. Aquí está el Ecuador, todo eso, ya saben, solo se ponen las celdas de color verde, siempre. Sí, eso sí llegó. Tenemos, primero, de que determinar de dónde queremos sacar la muestra. Nuestro tarjet, nuestro grupo poblacional. ¿Cuántos son? ¿Cuántos viven en ese barrio, en ese sitio donde deseo sacar la muestra? Pongámosle cuántos, a ver. Manuelito, ¿cuántos viven en la parroquia, en el cantón? Ocho mil familias, ocho mil habitantes. Ocho mil habitantes, ocho mil familias, ocho por cinco, cuarenta. Porque cinco guaguas máximo, o cuatro, digamos. Ocho mil familias. Vamos a trabajar aquí, como son proyectos de, proyectos empresariales, con el noventa y cinco por ciento de confianza. Nivel de confianza, noventa y cinco. Para ver, usted está crítico, ¿no? Nivel de confianza, noventa y cinco. Ustedes se han de haber estudiado estadística, los ingenieros que están por ahí. Decimos que proyectos sociales se trabaja hasta el noventa y cuatro, porque son opiniones, ¿no? Por eso desde el setenta por ciento ya vale. Vamos a ponerle más para casito. Dice, los empresariales hasta noventa y ocho, y los de investigación noventa y nueve y cien por ciento, ¿no? Entonces, aquí, usted no necesita llevar un libro para ver el valor de seta, ¿no? Entonces, ponemos aquí uno noventa y seis. Aquí ponemos, quiero trabajar con el noventa y cinco por ciento, que equivale al seta uno noventa y seis. Si pusiera aquí, yo quiero trabajar con el ochenta por ciento, un proyecto social, ¿no? Uno veintiocho, vean, enseguida me baja aquí ocho, o uno veintiocho, el nivel de confianza, y se sitúa en el sitio donde debe estar, el seta crítico. Después tenemos el error. ¿Ustedes creen que se debe trabajar con error? Claro que hay un error. El porcentaje máximo que estima debe variar la muestra con la población. La muestra y la población debe ser lo más parecidas posibles, pero eso es imposible. Lo más parecidas. Aquí aceptamos máximo que hay una diferencia de un cinco por ciento. Y eso nos hace que seamos más estrictos. Entonces ponemos cinco por ciento. Aquí pongamos, aquí cuánto pongamos, noventa y, noventa y cinco era, ¿no? Con noventa y cinco por ciento se hace siempre. Cinco por ciento. Porción de éxitos. Noventa es la variabilidad de la, de la muestra, cómo está variando la muestra. Es la porción de éxitos encontrada. ¿Cómo se calcula? Esto es facilísimo calcular la porción de éxitos. No sé si están ahí unos diez personas. ¿Diez personas hay o no? Correcto. ¿Diez? Quiero diez personas que me den respuesta. A ver. Solamente esto. Consume. Vamos a hacer la porción. ¿Cómo se calcula la porción de éxitos? Entonces tomamos máximo unos veinte, veinte personas que son de la, que van a ocupar nuestro producto o servicio. Y le pregunto. ¿Usted consume ají? A ver, primero, ¿qué dice? Sí. ¿El otro? Sí. ¿El otro? No. No. ¿El otro? Sí. ¿El otro? No. ¿Cinco? Ya, cinco. ¿El otro? No. Bueno, digamos que entonces se han dicho de los diez, la P, que es la porción de éxitos. La P, porción de éxitos, es, digamos, ocho. Y la porción de la Q, que sean los que han dicho, no, Q. Q más, P más Q es igual a ¿cuánto? P más Q es igual a uno. Uno. El ciento por ciento de la población. P más Q. Q. Q te decimos, entonces, serían dos. Dos. ¿Qué porcentaje sería, entonces, que dicen sí? El ochenta por ciento. Ochenta por ciento. Ochenta por ciento. Aquí le pongo facilita para no alargar. Y serían los, los, no dicen veinte por ciento, ¿no? Veinte por ciento. Pongámosle, pongámosle formato de porcentaje. Ya. Entonces, aquí en porción de éxitos voy a poner, ¿cuánto? Cero. Ochenta por ciento, ¿no? Voy a poner ochenta por ciento de éxitos. ¿Cero? Sí. A ver. Ochenta por ciento. Ochocientos por ciento. Ocho mil está. Sí, aquí dice sí. Sí. Punto ochenta, ya. ¿Eh? Ochenta por ciento, ya. Ahí está bien. Más bravo el Manuelito. Ochenta por ciento, ¿no? La P es ochenta por ciento, porción de éxitos. Entonces, ¿cuántas muestras debo yo obtener de esa población? Con un, con un noventa y cinco por ciento de nivel de confianza. Y con un ochenta por ciento de éxitos. Doscientas treinta y nueve encuestas tengo que hacer. ¿Qué les parece este programita? Es buena. Bueno. Yo para hacer mi tesis. Excelente. Mi acuerdo. Muy bien. Mi tesis que yo hice, esperé dos meses para que me den, que tengo que hacer ciento ocho muestras. Qué bestial. Porque yo mi tesis de extensión agrícola, me acuerdo, la influencia del crédito en la adopción de prácticas mejoradas. Entonces, tengo que, tenía que hacer unas ciento diez encuestas, ¿no? Pero para que me den ese resultado, nuestro profesor. Ahora ustedes mismos pueden ver, están haciendo una tesis de posgrado, grados. Aquí mismo con esto sacan cuál va a ser, cuál va a ser el número de encuestas que tienen que hacer, su nivel de confianza, son su seta crítico y su, aquí tiene su porción de éxitos, su error, que usted acepte el error, ¿no? Acepta este error. El error aquí es la diferencia entre la muestra con la población, nada más. ¿En cuánto varía la muestra con la población? Un cinco por ciento. Bien. Aquí tenemos en muestras, ¿aíste es la muestra? Aquí tenemos el antiguo, el que. Es en directo. Es en directo. Para mí no, porque está hablando, yo esta parte de Dios no me vi. ¿No dice en vivo? Porque es Zoom, mi amor. Sí, aquí estamos nosotros trabajando en vivo. Estamos aquí conmigo, yo soy vivísimo. Estamos aquí, aquí en directo, vivo e indirecto. Entonces, una población. Esto vale hasta, a esta fórmula se emplea hasta los noventa y nueve mil, novecientos noventa. A partir de ahí hay una fórmula más, que es otra fórmula para sacar las muestras. Nosotros trabajamos en poblaciones rurales que no pasan de veinte milas y veinticinco mil gentes, nada más. Yo, pero, pero, a veces para las testes dicen, no, usted tiene que hacerme, no tantas, ¿cuándo va? Doscientos y nueve encuestas no va a hacer. Usted tiene que hacer unas ciento, ciento diez, pongamos. ¿Qué es lo que va a bajar usted? Va a bajar, va a bajar usted el nivel de confianza. Va trabajando usted con el ochenta por ciento de confianza. Fíjense, ya tuvo ciento cuatro, con ochenta por ciento de confianza, que es alto también. Tú tiene que hacer solo ciento cuatro muestras, ya, ciento cuatro encuestas. Y como decimos, las encuestas ya no son, como eran antes, todo un libro para hacer la encuesta. Es una hoja, diez preguntas bien hechas y usted tiene para hacer todo su estudio de mercado. ¿Qué es lo que quieren los demás? No sé si este, 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 este programita sí les va a servir. Yo sé que sí les va a servir. Por la facilidad que se entra e ingrese los datos siempre en las celdas de color verde. En todos mis programas se hace, se ingresan los datos en las celdas de color verde. ¿Qué pasaría si usted, a ver? Tengo un caso, tengo mil, mil de población y quiero hacer con el noventa por ciento de confianza. Ya, vamos a ver. ¿Cuántas encuestas tengo que hacer? Mil de, aquí ponemos noventa por ciento, ya, ciento cuarenta y ocho. ¿Para mil? Claro, para mil ciento cuarenta y ocho, porque estamos trabajando con éxitos de P50. Muchas gracias. Ya, si quiero con cincuenta por ciento y doscientos catorce más todavía. Porción de éxitos, se suma a ese exigente. Noventa por ciento de éxitos me hacen menos. Entre más éxito, sube el éxito, la porción de éxitos, la muestra disminuye, ¿no? Claro. No sé si... Una conciencia, ¿cómo puedo determinar la porción de éxitos? O sea... Ya estaba, ya determinamos. Hicimos una pregunta dicotómica. Dicotómica quiere decirte sí o no. Por ejemplo, me gustan las piscinas. A algunos les gusta la piscina, a otros no les gusta. Digamos que ocho dijeron que sí les gusta irse a la piscina y dos que no, que es muy cochina, muy sucio, se enferma. Otros dicen muy es buena. Entonces, ahí tenemos la porción de éxitos, ¿cuánto sería? Ocho quieren irse. El ochenta por ciento, ¿no es cierto? Esa sería la porción de éxitos, los que quieren utilizar las piscinas. Y yo sí puedo hacer un proyecto con un ochenta por ciento de éxitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo a eso? Una pregunta. Pero esa porción de éxitos, ¿la tomaríamos nosotros al azar? Claro, pues al azar, si no, ya sería, solo a las familias no vales, al azar, a la gente que pasa en el sector que voy a imponer la piscina, por ejemplo, a los vecinos del barrio, a ver, ¿qué les gustaría la piscina? Si no, o les gusta comprar, digamos, ustedes compran, ustedes compran zanahoria, porque les gusta la zanahoria, ¿dónde compran la zanahoria? ¿Qué mejorarían de ese producto que van a comprar ahí la zanahoria? ¿Cómo querrían que su zanahoria sea? Por ejemplo, alguna vez me acuerdo, había unas personas que exportaban zanahoria de aquí del Ecuador, zanahoria amarilla, ¿cómo era? Daucus carota era, ¿no? Sí, ese creo que es el nombre científico. Así es. Así mismo, todavía me acuerdo, todavía. Nombre botánico. Daucus carota ligné. Así es que me preguntan, dígame, que dice, vea, ingeniero, dice, ¿por qué es que me salen las zanahorias, sembran las zanahorias, las plantas y le sale todo puro deforme en la zanahoria? ¿Por qué sale? Y ellos mandaban al exterior así, medias torcidas, medias no sé cuánto, y le salía torcidas. A ver, ¿quién me dice por qué salen torcidas? Árbol que nace torcida nunca sus ramas endereza. Por falta de boro. Bueno, puede ser, ¿no? Falta de oligoelementos, pero no, la solución, disculpa. La calidad de la semilla que se sembró. Respetándola, respetando eso. Lo que pasa es que la zanahoria no se debe trasplantar. Debe ser siembra directa al suelo donde vamos a cosechar. Entonces, ahí no se deforma cuando se le saca, pierde su dirección que tenía cuando se le sembró semilla directamente. Eso solamente es tan sencillo y se le compuso el problema. Y muchas gracias, nada más siquiera no mandaron ni una zanahoria para la casa. ¿Lo ven? Ya saben cómo hacer de repente tengan ese problema. Entonces, estamos ya con... ¿Tengo otra preguntita? Claro, me encanta conversar. Es sobre la porción de éxitos mismo. A ver, entonces, ¿hay algún porcentaje en específico de la tamaño de la muestra para la porción de éxitos? Digamos, en este caso, a lo que el compañero hizo en referencia a los mil habitantes, digamos. Sí, aquí tenemos. Claro. Entre más porción de éxitos, menos muestra. Ay, porque el 90%, o sea, estos novecientos están pensando lo mismo. El 90% tienen el mismo gusto. Entonces, la muestra es... Si hubiera salido 100% con preguntar a uno, ya estaba todo resuelto. Pero usted tiene aquí... Vamos a ponerle 99% ya. 11, tiene que hacer 11 encuestas y hay un 99% de éxitos. Nada más. Pero en cambio, pongamos de que tenga un 50% de... Unos dicen sí, la mitad dicen sí, la otra mitad no. Que no le gusta irse a las zanahorias. Tiene que hacer unas 214 encuestas. Esto es bastante exacto y esto consta en todos los libros de proyectos. ¿Cómo se debe hacer esto? Y lo único que yo hago es cojo las fórmulas de los libros y le paso a Excel así. Para regalar a mis alumnos. Jorge, yo tengo este problema. Yo tengo ahorita mil técnicos que les tengo que encuestar al azar. Yo solo quiero encuestar al 10%. Entonces, el 10% de mil son 100. Claro. O sea, ¿cómo calculo ese tamaño de la muestra de 100? Aquí. Aquí vamos a coger... Queremos 100. Si queremos tomar 100... Yo quiero de mil encuestar al 10%. Al 10%. Ya. Vamos a poner aquí... Claro, debe ser alto ahí. Debe ser 80 y... Ya casi... Y por qué tomo la porción de éxitos. Debería ser del 100% la porción de éxitos. Claro. ¿Cómo saco ese dato sería la pregunta? ¿Cómo saco la porción de éxitos del 80 al 90? O sea, ¿cómo debo de los mil, como dice el compañero? ¿Cómo saco ese 80? Debo hacer una encuesta anterior. Por los niveles, por los niveles de confianza se puede decir eso. Debe haber un dato ahí, cómo sacar ese, para nosotros ya dirigirnos a esa población exacta, ya el número de muestras. Ya, el número de muestras sacamos nosotros. Tenemos aquí 90. No, aquí tenemos... 95. Aquí, ¿qué pasó? Ya, 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 ya le compuse al estado, le he borrado sin querer, ya le revolví con estas flechitas de arriba, se revuelve. Claro. Ya tenemos 90%, podemos hacer también con el nivel de confianza, podemos trabajar. Si queremos con un nivel de confianza, 70%, porque si eres proyecto social, diga, 65, ahí me salgo. Con porción de éxitos de 80%. Pero si quiero, pongámosle aquí un 77%. Ay, ya, doctor, estoy apuntando mal. 70%, 65 muestras. Entonces, aquí le puedo sacar así, pero hay que sacar lo que... Por ejemplo, para investigación, siempre es para nuestros cultivos, todo 95%. Eso hay que hacer. Si es proyectos sociales, un servicio social que queremos poner en el pueblo, la cuestión de los... Queremos poner un centro de salud, agua potable, cualquier cosa, trabajamos con estos niveles de confianza, ¿no? 70, 80%. Porque son... Dijimos, ¿por qué utilizamos estos valores más bajos de confianza? Porque son, que dijimos que eran. Ya, Jorge, lo que no entiendo es esto, ¿no es cierto? Yo calculo el nivel de confianza. Ya. Puede ser 70, 80, 99%. Ya, sí, es proyecto de investigación. ¿Y qué tiene que ver eso con la porción de éxitos? Es cuánto es lo que los... Esto nos restringe, nos agrupa que el 80% de mis investigados van a querer el proyecto. Eso significa. Están de acuerdo con el proyecto. Ellos quieren eso. Ellos quieren, por ejemplo, pan de... Pan de... Pan de avena, ya les gusta pan de avena. Pero en caso que te estoy planteando, yo tengo que hacer de mil empleados una encuesta al 10%. ¿Ya? Y yo sin hacer muchos cálculos digo que el 10% son 100. Claro, ahí está. ¿Cómo me puede salir 100 aquí con tu fórmula? Con las fórmulas, no son mías estas. Bueno, fuera que yo me inventara estas cosas. Bueno, pero... Claro. Aquí vamos a poner... Vamos a... Nivel de confianza que decíamos, ¿cuánto era? 80%, ¿no? 95. Y aquí pongamos una porción de éxitos. Vamos a ponerle 85 también aquí. No. Es que, Jorge, por ejemplo, ahí una consulta. Vamos a adicionar a lo que dice el compañero. Por ejemplo, hay una metodología de los números mínimos, por ejemplo. Que de 200, 300, 400, tomo 30. O sea, es una metodología. ¿Cómo sale la porción de éxitos que queremos ver? O sea, ¿cómo sale esos 56, por ejemplo? Claro, ponemos el 90% con el nivel de confianza según el proyecto que sea. Por ejemplo, tenemos proyectos productivos, proyectos sociales. Ponemos ya en base a la metodología que ya existe. Pero, ¿cómo sacamos la porción de éxitos de ese número? O sea, para hacer directo. Para ese tipo no sacamos porción de éxitos. Sacamos, o sea, calculamos así. A ver, yo quiero, puedo, yo... Pero sobre eso, solo estoy haciendo un análisis. Tenemos una metodología en números mínimos, 30, por ejemplo. Tenemos un tamaño de muestra. Y acá, o sea, hay varias metodologías. Pero en esa metodología, ¿cómo sacamos la porción de éxitos? Cada cual. Cada, digamos, carrera casi saca sus propios métodos para sacar sus muestras. Este es el método que se emplea para... En proyectos empleamos este. Este. Yo no sé cuál será esta. No conozco, no soy muy estadístico. Que se diga. ¿Para qué te voy a decir? Estadística. ¿Qué es estadística? Estadística normalita, no. A ver. Jorge, ¿alguna consulta? Sí. A ver. Este, por ejemplo, para un proyecto, se me ocurre de la venta de un chocolate. ¿Ya? Puedo yo hacer un foco group, ya de 20 personas. Y con esas 20 personas... Esos son los que nos van a aconsejar. Resulta que... Claro, con esas 20 personas, resulta que 18 le han gustado. Que más o menos ahí ya puedo sacar la porción de éxito, ¿no? Que es el 18. O sea, más o menos quedaría como el 80 por ciento. Claro. Entonces, ahí en este caso, yo utilizaría el foco group para saber cuál es mi porción de éxito. No. En el foco group lo que sacamos es cómo piensan todas las gentes del sector que yo voy a producir. Cómo producen ellos. Cómo es lo que creen ellos que es lo mejor producir. Entonces, uno como está interesado, oye, escucha y analiza después con su gente, ¿no? A su oficina y analiza. Eso es lo que hace. Jorge. Ayúdenme con un tema para entenderle de una forma, de un modelo de un proyecto de insumos orgánicos. Específicamente, si yo tengo una población de 150 productores, obviamente debo considerar, ¿no es cierto?, el tamaño de la población donde está dirigido mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo 154 productores que tengo yo para aplicar o para vender los insumos específicamente. Ahí, con ese dato, para si me guía. Sí. ¿Cuántos van a ir donde vi? ¿Cuántos? O sea, obviamente, sí. ¿Cuántos es mi... ¿Cuántos hay que averiguar? Aquí pongamos del 95%, que siempre se toma eso. Yo, investigando a 26, haciendo 26 encuestas, yo ya tengo el dato que se expande para todo. Una muestra que se puede ampliar. Una buena porción de éxito, ¿no? De éxitos, claro. 95% tiene que usar eso, ¿no es cierto? Pero claro, no me van a comprar a mí, pueden comprar a otros, a otros, pero utilizan. Entonces, yo quiero saber cuántos, nada más. Gracias. El programa como programa yo creo que sí funciona. Y en esta muestra se da un error siempre, el 0.05. No, en... Sí puede ser el 0.05, pero también se puede poner 0.10, punto 10. Porque ahí sacamos solo 7 si hay un error de 10%. 0.05, ya, 26. Muy bueno. 0.05, se consulta. Buenas noches, por lo general, en los proyectos agropecuarios se pone 0.07. 0.05 y 0.10. Entonces, ahí te da que tienes un error de 7% y el nivel de confianza trabajas en función de tu criterio. Y del proyecto, ¿qué quieres hacer? Claro. Claro. Cuando nosotros trabajamos, me acuerdo, nosotros trabajamos siempre con el 95%. En el Banco de Fomento, 95% poníamos 100%. Yo trabajé ahí 12, 14 años, creo. Entonces, ahí hacíamos los proyectos, tratábamos de... Hacíamos proyectos para el exterior para conseguir dinero para prestar aquí. Eso es lo que hacíamos siempre. Ahí me permitió aprender bastantísimo con las misiones que venían. Entonces, utilizaban todas estas cosas para hacerlo. Porque, tú sabes, aquí ya nadie enseña en los colegios, en las universidades, ¿no? Pues ya, en nuestro tiempo, especialmente, ¿qué van a dar? Entonces, ahora ya tenemos que nosotros perder el miedo y tratar de aprender esto, ¿no? Una pregunta, Jorge. A las órdenes. Muchas gracias. Muy buenas noches. En el error, ¿qué conceptos o qué debemos tomar en cuenta para determinar este error? Este error, el 5% se toma... No creerán que el 5%, más del 95% de porción de éxitos es el 100%. No, eso es... Cree mucha gente que debe sumarse, ¿no? El error este es cuánto estima él el error, cuánto error tiene usted, con cuánto quiere trabajar. 5% es más o menos el dato normal que se debe tomar. Que se tiene ya como estándar. O en el banco de fomento, en otros lados, 5% es el error máximo aceptable, admisible. ¿Qué les parece si vemos algún notito? ¿Saben cuántos programas de estos tenemos? 36 programas. De diferentes cálculos. Entonces, quisiera analizar por lo menos unos 10 en este curso, ¿no? Si hay como todos, mejor. Sería muy bueno. Ya, dejémosle aquí y... A ver, ¿qué hora son? No tengo ni idea. A ver... 7.31. 7.30. Entonces, le parece, después de 10 minutos nos encontramos... ¿Está bien? Correcto. Sí. Antonio. Nos vamos de un coffee break para refrescar la mente. Una, ¿cómo se llama? Es una parada técnica, se llama. Ok. Segundo, tiempo, tiempo, tiempo y día atrás. No andas. Cero. Esas cuatro etapas están realmente para que ahora sí. Todo le porra su nombre, efectivamente. Reiteramos, Barcelona ha terminado en la Copa Sudamericana. Y el país está tratando de jugar su paso. Vamos retomando, ingeniero Villavicencio. ¡Adiós! ¡Adiós! Programa Eva. ¡Adiós! ¿Ya? ¡Ya van?! ¡Ya! ¡Están grabando, pero aquí está esta una cosa! ¡No, se ayuda! ¡Corre el casazo! ¡Godín! ¡Godín! ¿Godín o qué será? Está cosa. ¡No! ¡No! Bien, entonces aquí tenemos este programa que así mismo es para evaluar proyectos es un pequeño, es el programa pero si me oyen no se le escucha ingeniero si me oyen dicen otros a ver no se le escucha ingeniero Jaramillo este Villavicencio porque aquí está abierto dice si el problema es el compañero si me oyen si le escuchamos adelante afirmado fuerte y claro ok habilite su audio doctor Villavicencio habilite su audio ya está habilitado el audio ya me oyen adelante vamos por adelante entonces aquí vamos a poner este sensibilización vamos a ver qué va a pasar con mi proyecto si sube el 5% de los ingresos si baja el 5% de los ingresos o sube el 5% ahí tenemos si baja el 5% de ingresos y sube el 5% de ingresos gastos entonces es un escenario probable y posible pero además yo creo que por ejemplo si dice el aumento de 5% de ingresos es medio mentiroso eso porque no todo sube igual al 5% entonces aquí le he hecho en este programita que la mano de obra aumente 5% que la materia prima puede ser que suba en escenario aparte el 15% los suministros y servicios un 35% porque se importan las tasas de interés varían un 5% que sería para cuando es con crédito las tasas de interés aquí tenemos la participación en los ingresos por ejemplo la mano de obra directa el 30% de costos totales la materia prima el 30% suministros servicios es otro 30% ¿no? entonces aquí tenemos nosotros nuestro proyecto aquí tenemos a ver nuestra tasa de interés ¿cuánto era? aquí tenemos ¿cuánto era nuestra temal del anterior proyecto que hicimos? por favor el 12% ya quiero quiero saber aquí 12% ya aquí tenemos todos los ingresos en cambio ingresos totales voy a borrar esto que son de otro proyecto ingresos ingresos totales aquí el primer año ¿cuánto era de ingreso? por favor me dedican los datos yo no tengo alguien que tenga el anterior ejercicio que eran 5% los ingresos año 0 ¿cuánto era el año el año 1 ¿cuánto era de ingreso? del año 1 31.950 muchas gracias gratitud después 36.675 75 muchas gracias y ganó más 45.450 45.450 57.600 57.600 después y 75.150 como hemos puesto los ingresos vamos a poner los ingresos la inversión de los del año 0 ¿cuánto es la inversión inicial? 20.000 era ¿no? ¿cuánto? 20.100 104.50 ajá 20.104.5 después 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 de los ingresos 31.253 con 50 ya luego 33.428 con 50 33.000 a ver 33.428 28.5 ya después 35.621 621 37.913 con 50 ya y 40.756 56 ¿cuál es la tema? ¿queda era el 12%? ¿era el 15%? 12 ya está calculado todo acá abajo miren ya no necesitamos hacer nada está calculada el BAN la TIR la relación beneficio costo el valor actual todo el IBAN tenemos aquí todo y están los datos igualitos a los que hicimos ¿qué les parece esta maravilla? no se demoraba usted nada en calcular fíjese usted aquí que tiene usted va a recuperar el dinero el año 4 el año 4 y aquí tiene usted que para el periodo de recuperación de la inversión inicial son 3 años 9 meses 14.8 días aquí si le salen los datos no era no solamente el cuarto año como sacábamos aquí le trae la evaluación de cada uno 34.63 la evaluación es que es un proyecto ok que está muy bien tiene una TIR hace muy muy buena y un BAN aceptable y aquí están los conceptos de lo que es la tasa interna lo que es la relación beneficio-costo el valor actual neto y el índice de valor actual neto los divanes pero además de eso le he puesto aquí yo los ¿qué pasa si suben los costos? si suben los costos tenemos que la tasa de interna de retorno disminuye a 26% el índice de valor actual neto 0.73 el BAN 14.767 fíjese cómo baja bajó solo 5% ¿no? solo 5% lo mismo disminución de ingresos me bajó ya la TIR a 26.24 me bajó el valor actual neto a 13.600 o sea ¿qué digo yo? que este proyecto es más sensible a una disminución de ingresos que a un aumento de costos sería la conclusión ¿no? según lo que hemos hecho este proyecto según la prospectiva es más sensible a una disminución de ingresos y a un aumento de costos por medio nuestra estrategia va a ser control de cajas y cajeros aquí mismo está escrito estrategia control de cajas y cajeros porque ustedes ven todo el mundo hemos ido a comprar y a veces compramos 50 dólares y nos dan recibo de 2 dólares o a veces no quieren dar ni recibo entonces fíjense ustedes ahí es más sensible a los ingresos este proyecto es más sensible a los ingresos que a la al aumento de costos aquí tenemos calculado año de repago el cuarto cuarto está en todos lados está cuando recupera la plata y la conclusión es el proyecto es viable justifica su financiamiento estrategia control de cajas y cajeros y el análisis incremental no le hemos hecho eso no le acepto el análisis incremental sirve cuando tiene un proyecto que está ya funcionando y quiere cambiar de maquinaria vamos a ver cuánto va a incrementar sus rendimientos con el análisis con el incremento de la nueva maquinaria eso eso es el análisis incremental aquí están los conceptos más extensos de lo que es la temar el repago o prio repago la tasa interna de retorno promedio rental promedio anual del proyecto la tasa que hace cero al van el van el van y la relación beneficio ¿qué les parece este pequeñísimo programa que le hace todo no tiene que hacer todo lo que anteriormente hicimos este le sirve pero para todo no hay falla y usted quiere hacer con dice vamos a hacer con la uno con uno vamos a ver 12% es ¿no? ¿cuánto le financiábamos anteriormente? aquí tenemos proyectos sin crédito ahora vamos a hacer el mismo pero con crédito ¿cuánto era lo que le financiábamos? ¿qué porcentaje? a ver mis amigas que me ayudaban el 50% muchas gracias disculpe que era molesto ya 50% miren con el 50% tenemos una tasa interna de retorno de 4601 mejor a ver como mejor 10 puntos igualito que hacíamos y el valor actual neto 24.991 dice que es ok o sea estamos con un proyecto buen se justifica concederle crédito dice aquí ahora fíjese cómo va cambiando las lecturas y los análisis ¿no? entonces repito para volver a hacer aquí en las primeras en las solo celas color verde va a escribir usted ¿no? quitemos el porcentaje apenas pone usted el porcentaje que va a dar de financiamiento se cambia en vez de decir evaluación al proyecto dice evaluación al inversionista ¿no? es sensacional esta cosa ya ya estamos de evaluación al proyecto o sea sin crédito registre cuota 1 o si es fija cuota 2 vamos a poner la cuota 2 que decíamos ¿no? el interés está puesto a 11 ¿qué interés trabajábamos? al 10% 10% ¿no es cierto? bien entonces tenemos aquí esto es el proyecto no hay ningún problema y aquí tenemos ya para cuando queremos crédito solo se le pone solo ponemos aquí el porcentaje que queremos que nos financie justifique el crédito 10.052 aquí está lo mismo que se acabó 20.104 10.052 desde los ingresos en el préstamo veamos y aquí en los resultados de aquí abajo usted tiene lo siguiente que cuota de crédito ¿cuánto va a ser automáticamente? vean ya no tiene que hacer las cuotas de crédito este ¿a cuántos años paso era? 4 y 1 vamos a poner aquí vamos a ponerle 5 años plazo ¿ya? los dos primeros años no casi que no 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 se queda con un pequeño déficit ¿no? con esta tasa dice reajuste dice o sea que le sale un valor negativo aquí pero acá abajo usted tiene ya que está muy bien trabajando esto no es no es casi nada vamos a ver si le ponemos otra tasa de inversionista 9.95 interés anual 10% 10% ya 10% sí 5 y 1 ya sigue el reajuste pero ya está mucho menos financiemos financiemos ¿cuánto le financiemos el 80% a ver qué pasa si hay hay más reajustes mucho más altos debemos más financiemos el 10% ahí sí ya vas a pagar todo eso si le si quisiera de préstamo solo solo 2010 en áfrica los equipos comienzan a dirigirse hacia quien está por ahí las guerrillas el fútbol parece el fútbol será qué pena ¿quién juega ahora? aquí dice hay muertos de ingresos y muertos de costos aquí no hay cuando se hace el análisis al inversionista o sea con crédito usted va a emplear siempre solamente calcular el TIR y el BAN en condiciones normales nada más esto de de repago de análisis de sensibilidad solo se hace en análisis al proyecto al proyecto porque esto es esto es lo como se acostumbra y los reajustes reajustes hay reajustes no no reajustes si usted tuviera por ejemplo aquí más datos pongámosle más datos aquí o sea mientras más hay el crédito más alto sea es mejor reajuste reajuste le pone aquí no sé por qué me está saliendo esa palabra reajuste aquí solo en las celdas de color verde pongamos hasta el último ya desaparecerán los reajustes le señalo todo le pongo más datos no le hago a 12 años porque este es para hacer hasta para hasta para 12 años ya ahí no reajusta nada y si un reajuste en qué en qué situaciones podría darse ese caso este caso reajuste cuando cuando está con mucha con deuda como estaba al principio se acuerda al principio que poníamos 50% pongámosle que le usted da el 50% reajuste quiere decir que usted tiene un valor negativo aquí de 308 dólares que no es nada se va en caramelos entonces entonces ahí tiene que reajustar y ver y ver si aumenta un poquito los ingresos si tal vez le financia un poco un poco más o menos entonces ese es el reajuste que tiene que hacer pero le avisa le avisa el programa yo verán primeramente aquí tienen un programa que no toma que no han de haber visto nunca que tiene ahí mismo las 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 tablas de amortización no son con periodos de gracia periodos de gracia parcial que quiere decir que solamente paga los intereses eso eso tiene el primer año solo paga intereses no la cuota capital eso no sé si han visto alguna vez algún programa de eso han de haber visto este este programa tiene eso de particular no sé de dónde me salió la inspiración una vez si quiero repetir ya no me sale entonces tenemos aquí pongamos 5% 5% de 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 a ver pues dígame por qué será que 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 yo digo que es una mentira esto que se haga sensibilización aumento de total de de que no todos los productos tienen la misma frutación no todos los ítems del proyecto tienen la misma bien y hasta la única que me ha atendido si quería hacer un comentario también claro pero pero que por supuesto parece estamos en país libre todavía adelante asunto bueno obviamente estamos bien por un lado por otro lado para nosotros no tenerse los reajustes se podría incrementar los años del crédito y va a salir mucho más factible entonces es jugar con con realidad digo no porque uno pone las condiciones como cliente quiero crédito para cinco años o para cuatro años y obviamente el interés siempre siempre va a ser para créditos productivos 12% entonces no sé si podríamos hacer ese ese cálculo con sus datos si si no no le pongo simplemente aquí 12% aquí está 12% está la nuestra o sea yo soy 12% pero la TIR real va a ser en este caso es 68% pero ya está 12 años el proyecto este a 12 años yo me refiero al interés del crédito sí el interés del crédito sí y baja la cuota y se aumenta el plazo que aumente el plazo a 12 años yo puedo poner aquí a 10 años puedo poner aunque sea a 11 años ya ahí está se puede poner aquí con esto con esto se puede estar jugando con esta herramienta que me parece buenas para que también usted no tiene que estar haciendo tantos cálculos tantos dolores de cabeza y tantas cosas usted tiene ya para el cálculo pero este momento usted sabe por ejemplo de dónde nace el BAM de dónde sale la TIR cómo se hace la relación beneficio costo conoció tal vez no sé una nueva herramienta de trabajo de los proyectos que es el IBAN el IBAN yo aprendí cuando hicieron ese curso de latinoamericana de defensa defensa de latinoamérica entonces ahí los militares tenían este este nuevo el IBAN para sus armas y todo eso entonces yo también ahí eché ojo y aprendí y dije eso puedo aplicar aquí con mis amigos para que de repente tengan plata para repartir les den dinero para repartir ya pueden trabajar ahí también entonces si les gustó esta herramienta o no es buenaza ¿no? sí muy bueno si les gustó entonces si les ha gustado les vamos a dar otra mejor otra vez mañana les voy a dar una mejor que esta ¿qué les parece? una media curiosidad compañero este ahí estaba viendo que está el TIR en dólares y en euros algo así ¿no? el TIR está en todos aquí ponemos esto es solamente un adornito que no se aburra no se duela la pequeña curiosidad es por ejemplo si yo calculo aquí Ecuador en euros ¿no? o sea perdón en dólares en dólares está en dólares el valor total me dependerá de acuerdo al valor del cambio del euro que esté allá ¿no? porque eso creo que está uno diecisiete creo que está el euro el dólar un euro con relación al dólar el yuan también es el yuan es chino ¿no? el yuan el yuan es chino aquí tenemos esto le puse lo de adorno para que te des una nota de alegría nada más aquí le puse al profe aquí explicándoles a ustedes y aquí a usted contando la plata a ver ingeniero una consulta sí lo que pasa es que en un proyecto que presentamos a Europa venía en euro nosotros quisimos hacerle el cambio de acuerdo como estaba y nos dijeron que es de acuerdo como se firma el convenio neutralizado por ejemplo a 1.15 lo dejan neutralizado puede subir y queda neutralizado dejan estandarizado ya el euro está subiendo no vean ustedes deben saber que tienen más plata el euro tiene un valor a la venta y un valor a la compra claro eso sí yo considero que hay que coger el valor más alto de ese claro bueno ya tiene sus normas los economistas para eso sí son buenas para que para la cuestión del manejo de monedas y todo eso bien entonces este es el que quería obsequiarles ya les llegó a todos entonces sigamos viendo querían hacer ustedes el el impacto ambiental de su proyecto hagamos quieren aprender sí o no sí 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 vale sería bueno es bueno todos los proyectos siempre exigen estudio de impacto ambiental y este programa que les doy es de la de la UCA unidad de control ambiental de la corporación financiera ellos tienen un librito y cosas yo ese librito le trasladé para hacerle como programa le he hecho un programita de eso entonces voy a llamar a la ficha ambiental porque tengo aquí el quejado verán aquí el EVA del proyecto ya vimos ya acabamos de ver nos faltaría ver el CPPK cómo se calcula la TEMAR TEMAR o CPPK costo promedio ponderado de capital los entendidos los financieros que trabajan en esto llaman WAC como dicen los gringos aquí tenemos también otro que es PROY 17A este es del papá y mamá de los proyectos y aquí tenemos uno de bloques eternos del Ecuador no sé les interesan para la ficha ambiental veamos aprendamos es que es cortita son 10 preguntas que tienen que contestar en un manualito que usted tiene ahí entonces hablamos del de la ficha ambiental ahí está si le están viendo la ficha ambiental si si se le ve la parte de arriba la parte del lobo ya ahí está bien tenemos aquí que esta ficha ambiental como les dije es es de acuerdo a la unidad de control ambiental que es del gobierno y este y este resultado que ustedes saquen es válido para justificar los proyectos si sale clase una que es favorable al medio ambiente o dos que es neutral al medio ambiente ustedes pasan pueden desaceptan los proyectos pero si es tres tienen que utilizar medidas de mitigación ambiental clase tres y clase cuatro son los que deben ser rechazados porque dañan el medio ambiente entonces valoración preliminar primero vamos a hacer un proyecto de quien le hagamos a ver Manuel de que van a hacer los proyectos Juanelito proyecto de ya se ha ido a la casa quien está por ahí puede ser una quesería una quesería perfecto me parece la quesería vamos a ver pero tenemos que trabajar juntos prácticamente los dos con quien hablo quien me dijo que sería para conversar porque esto esto es compartiendo una persona conmigo para ir poniendo aquí los datos yo de lechería solo tomo la leche en el café y leche soy Nelly ya Nelly entonces vamos conversando verá dice de acuerdo a la tabla que está valoración ambiental por actividades productivas adjudique el respetivo bobo puntaje tiene que irse a la línea ciento cuarenta y cuatro y poner aquí el numerito que la valoración que tenga la que se a ver aquí está en la clasificación de las aquí están aquí están el que sería extracción de maderas de alimentos teñido de zonas más acerraderos veamos alguna que se le parezca a los elaboración de productos minerales no cría de animales tabaco fabricación de calzada elaboración de productos plásticos cauchos ya cría de animales comercio en general excepto plaguicidas y sustancias turismo en general importar importar aquí está alimentos podría ser tejor alimentos perfecto qué inteligente quién dijo alimentos muy bien alimentos pongámosle sería cuánto sería el número de los cuántos puntos tiene alimentos ocho puntos ocho puntos entre más alto es peor no aquí tiene esto es que están con veinte puntos vean custiembres extracción explotación de minerales aquí está cómo está entonces nuestro proyecto de qué sería que nos trajeron buenazo en él y en dónde piensa poner la lechería en palmira guamote en guamote qué bonito que de ahí si he pasado yo me fui a dar una vuelta hace unos tres cuatro meses por allá me fui aquí en carro hasta Olmedo hasta Olmedo entonces tenemos ocho valor empresarial por tipo de actividad una consulta ocho sí una consulta ingeniero y a las órdenes buenas noches disculpe para una una purificadora de agua de pronto tengo unos pozos ubicados acá en los ríos y le hice un estudio de agua hace pocos días el cual me arrojó un resultado bastante positivo para cualquier actividad que yo quiera realizar ah ya cuánto tiene el pH cuánto tiene la conductividad eléctrica para saber pH lo revisé que estaba casi entre siete a ocho ya bueno y conductividad eléctrica para ver cantidades de sabes si es C1 o si es S1 o S2 para ver si hay sodio porque eso también hay que analizar con el espectrofotómetro de llama nos da los minerales que tiene el colorímetro también entonces ese análisis es bueno si hay que analizar algo positivo ¿cómo podríamos ver de pronto una valorización? aquí ha de estar alguna cosa que se ponga yo creo que esa agua no tiene ningún nada de este dice aquí dos puntos comercio en general excepto plaguicidas sería dos puntos comercio en general porque no no afecta creo yo yo creo que no afecta ¿qué dicen ustedes? no afecta o si afecta la fábrica de aguas el envase de aguas ese envase ¿no? ahí tiene una que está en la segunda en la columna C que dice distribución de agua en la columna C aquí está la C ¿dónde está elaboración de caucho y elaboración de productos? cuatro puntos tiene ahí más abajo más abajo más abajo accesorios para vehículos transportes aquí está de duración bien ¿quién habla? ¿quién encontró eso? muy bien tienen buena buena vista para observar cuatro puntos ese sería del agua cuatro puntos esa es la valoración y seguimos haciendo el análisis solamente hemos llegado a la parte primera que es la valoración de mi jesería es ocho puntos ¿no? ocho puntos contaminación al aire una consulta para el compañero que estaba hablando con relación al agua pero él decía un pH de ocho de siete cinco siete cinco de siete a siete cinco porque si es ocho ya es ligeramente alcalino claro entonces lo que más se aconseja es que el agua sea siete ¿saben cuál es la mejor agua que hay en el Ecuador? la que tiene pH casi neutro siete ¿saben dónde queda? es en Chimborazo las aguas del Chimborazo son aguas muy puras muy buenas para riego en cambio tenemos en otras provincias aguas demasiado salinas alcalinas con pH nueve el río Cutuche Pumancuche por ejemplo tiene bastante bastante boro que daña los vegetales ¿no es cierto? ustedes saben eso ¿saben por qué les digo esto? porque yo dirigía un laboratorio de suelos aguas en el Ineri en riegos de aguas hicimos unas tesis con alumnos de agronomía por cada ría del Ecuador determinamos cuál es la calidad de aguas que tiene pero eso ya ya estos alumnos ya que se han muestro bastantes ¿no ven? bien entonces vamos a ver ahora la contaminación al aire es la segunda pregunta señale la fuente principal de energía del proyecto ¿con qué maneja las queserías? ¿tiene gas? ¿bastante? ¿electricidad? ¿qué será? gas para el quemador gas para el quemador es cierto entonces lo que se acostumbra se acostumbra a poner aquí el más grande el que más usa porque a veces se usa gasolina madera entonces ponemos el número 4 ¿no? el 8 creo que le corresponde a gas a gas gas es el 8 yo quería poner una calificación mejor ya no se ve pero una consulta y si al ponerle la primera valoración ya da clase 3 ¿ya no sería viable continuar con el proyecto? no si vale si estamos viendo esto es solamente por el aire pero por ejemplo aquí vamos a tener cosas que van a ser bien y en el promedio vamos a ver en el promedio las 10 preguntas el programa saca el promedio y me dice es de tal clase y cuál es el criterio que tengo ¿qué categoría ambiental tiene? esta por ejemplo tiene 59% es ligeramente de tercera no es con ciertas pequeñas medidas de mitigación puede 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 restablecerse que no es malo este tercero el ruido el ruido bastante ruido va a ser usted o ruido bajo bajo no tiene ahí nada de maquinaria que truenen ahí no no vamos de dos vamos de dos cocinar la leche dos puntos usted utiliza colorantes lejías preservantes materia orgánica ¿qué utiliza? no no solamente el cuajo prácticamente eso sería como hablar de un agua de desecho ¿será? preservantes no los compuestos no hay agua de desecho de detergentes colorantes como preservantes preservantes tal vez los preservantes la solución de parabenos metil etil parabenos se utiliza como preservantes en queso y la y la pastilla de cuajo no estarían en otros compuestos pero eso es poquito claro tal vez la pastillita en cuajo ya está en los desechos de gasolina en agua de desecho entonces preservantes pongamos de cuajo sí preservantes puede ser polvo ya el camino de las aguas ¿a dónde botan las aguas? al alcantarillado a la calle al río a la quebrada al alcantarillado al alcantarillado son recicladas al alcantarillado cuatro el suero de la leche es devuelto a los que entregan la leche porque ellos alimentan con eso los cerdos claro que sí es bueno y ahora ya están los cerdos sueros transparentes se vuelven bien desechos sólidos especifica el tipo de desechos sólidos que tiene ¿qué desechos sólidos? no desechos sólidos no lo único que se desecha es el suero ahí papel plástico textiles no metales tampoco desechos orgánicos nada casi no no hay desechos sólidos cero entonces el desecho orgánico no sería el suero el suero podría posponer el suero podría no pero donde ahí donde la esa no pasa nada porque se llevan los que los que están cría tienen cría de cerdos desechos sólidos desechos orgánicos sí orgánicos mismos son desechos orgánicos desechos orgánicos bueno pongámosle cinco ya porque lo que queremos es aprender cómo se va llenando nada puede ser que diga una no si nada nada no voto nada todo todo el entierro todo vendo aquí por ejemplo va a vender estos desechos orgánicos puede aprovechar también para hacer este del suero un riquezo ya siete especifica el destino de los desechos sólidos a dónde manda el recolector de basura sí sí a la calle no votará el río no 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 sí no es el recolector de basura ya entonces ponemos dos son rehusados dice el el h son rehusados estos y rehusados qué pero los sólidos dicen porque nosotros hablamos solamente del suero ese es líquido en cambio aquí si hay desechos sólidos esos se mandan con el recolector ya entonces no pasa nada dos puntos bien ya cada cual tiene que hacer su análisis de su proyecto verán con esto a ver mi proyecto es tal cada cual ya sabes es elemental no es elemental esto no tengo salud y seguridad laboral seguridad laboral en caso de proyectos agrícolas o pecuarios especifica el color de etiqueta del producto lo más el más tóxico utilizado verde será será elemento tóxico porque solamente es el cuajo y el carbonato de calcio algo así se llama no no creo que sean a ver que dicen jóvenes verde 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 sería en este caso porque no ya por ejemplo fosforados todo eso se utiliza para consumo es etiqueta verde etiqueta verde o sea ya ya no se usa los fosforados que son etiquetas rojas los de tilén de amino tetra cetato disóbico bueno vamos a ver acá especifica las medidas de protección aplicadas estos proyectos a ver va a utilizar ropa mandil si no guantes mascarillas mascarilla gafas gafas no 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 botas casco tampoco casco botas sí botas sí extinguidor de incendio también saben tener exámenes médicos se van a hacer también porque si no no hay el permiso claro el extintor también no y otras protecciones también 3710 pero nos jalamos porque aquí hay que poner así ya a ver vamos aquí a poner al lado los que tenemos aquí por ejemplo ropa mandil tienen ¿no cierto? ¿sí o no? sí uno entonces ya después guantes guantes dos guantes sí ¿qué más tenemos? ¿mascarillas ocupamos? sí orejeras no gafas casco tampoco gafas 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 orejeras para cuando hace mucho ruido es eso cuando pasan oyendo música eso más es médico sí ya esta es la x bueno bueno entonces vemos cuántos puntos tenemos aquí seis puntos seis puntos de los que se usa de los diez quitamos nosotros cuatro no se utilizan seis sí se utilizan ¿no? seis aquí bien aquí dice a su criterio y considerando el tipo de actividad que usted analiza califique las medidas de protección presente en este proyecto ¿cómo se calificaría usted mismo? bueno 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 entonces ponemos aquí cinco puntos ya y vamos a ayudarle que le marcó a uno a uno se borra cuando ya marca el total del seis o qué seis no no lo que pasa es que metí los de andar y y escribí sobre las fórmulas por eso pasó ustedes los programas de ustedes sí valen están buenas están bien aquí ya como este no le voy a grabar entonces no se dañe el programa sí la suya una clase tres vea impactos ambientales potenciales negativos moderados o sea tiene que hacer muy pocas cosas para su proyecto que sería es clase tres impactos moderados tiene un porcentaje de sesenta por ciento de en la ficha de ambiental de impacto ambiental esto entonces va imprime la hojita y pone en su proyecto y ya está estamos ya la columna al ingeniero ambiental le llama para que le haga un estudio más profundo si quiere para las gasolineras y hace un estudio profundo de impacto ambiental se está costando veinticinco mil dólares hacer un estudio de impacto ambiental de las gasolineras es caro me tocó hacer una gasolinera para manta bien hay un comentario no sé si cabe mencionar no sé si la compañera el proyecto que tiene en mente también va a ser la cría de animales en este caso de bovinos para producción de leche porque ahí si estaríamos generando todo lo que son desechos orgánicos de las heces fecales y también estamos hablando de purines entonces ahí hacemos los purines pues para el abono el fertilizante el abono claro depende depende como sea pero ya digamos ahora ya más o menos nuestros agricultores ya tienen cierta cultura que les ayuda a fabricar cosas a utilizar los desperdicios y todo eso en tierra yo aquí en mi casa tengo un jardín todos los días que hay cosas verdes cojo y en tierra tengo yo muy buena tierra para mis macetas claro entonces en el campo ni se diga pues ahí prepara se acuerdan que están haciendo metano no sé qué metano el gas metano con desperdicio claro que más caro resulta ser el horno y todo eso que el gas metano bueno entonces esto queda para que ustedes hagan para su proyecto vamos a ver sí niño disculpe no le pude escuchar hace un momento disculpe lo que me respondió acerca del agua el otro estudio que había revisado también era el total de sólidos normalmente un agua que entrega aquí en el pueblo venía de Caluma está casi en 150 el estudio realizado en el pozo de los terrenos donde tengo son casi entre 110 y en otro lado de los sólidos totales ya o sea es más bajo que lo que que lo que normalmente está en el botellón impreso en el estudio de agua en el estudio de análisis claro depende del tipo de agua de donde nace el agua usted sabe el agua por sí mismo nace pura y al paso por las rocas y por eso pasa disolviendo los sales las aguas de Lambi por ejemplo pasan disuelven todas tierras calizas que encuentran en el camino y después va contaminando los ríos pero hay ríos buenos también como les decía los ríos del chimborazo no no sé si ustedes saben de algún de los ríos de Loja como son las aguas de Loja alguien sabe no no hay ningún lojano bien entonces pasemos a vernos otro 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 proyectito a ver quiero ver otra 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 otro llamar a otro proyecto otro otro programa mañana mañana vamos a hacer saben que el aspecto técnico no el aspecto técnico como se determina la localización adecuada de mi proyecto que hay una hay fórmulas numéricamente que eso se hace numéricamente tenemos nosotros el personal y todo todo lo que es el aspecto técnico hay como hacerlo el primero decimos el proyecto el proyecto de mercado nos va a decir si vamos a tener clientes en cambio el proyecto el estudio técnico nos dice si hay como hacerlo y este es ya parte del estudio técnico que es el impacto ambiental tercero es el aspecto administrativo y por último el aspecto financiero pero como verán el aspecto financiero estamos viendo todos los días por la importancia que tiene y porque muy pocos saben muy pocos conocen bueno algunas personas se les aclara el asunto nada más este estimado Jorge este cuando podríamos también parece muy interesante el tema del WAC eso vamos a ver ahorita si quieren ah ya muy bien chévere pero es que a ver estoy viendo cómo me salgo de aquí para poner el otro quiero dónde está el WAC el WAC es igual a la temar es lo mismo que temar tasa mínima aceptable de rendimiento aquí está el WAC ya le vi ya están viendo ustedes el WAC o no ya si tienen ustedes aquí está WAC W A C C es weighting average peso promedio del costo del capital sería traduciendo weight average cost of capital es los sinónimos de tasa de descuento ustedes saben los financieros este WAC utilizan por ejemplo todas las financieras el WAC el WAC nosotros utilizamos el la temar en cambio otros dicen factor de actualización es costo promedio ponderado de capital costo tasa de la tasa de descuento también antiguamente se utilizaba esta tasa de descuento la que se utilizaba entonces bueno tenemos una una WAC para el proyecto o sea financiamiento con recursos propios no tenemos entonces aquí tenemos la tasa pasiva largo plazo bonos si no hubiera nada de estos en la inflación aunque no aconsejo nunca utilizar la inflación sino la tasa pasiva largo plazo la tasa pasiva la tasa pasiva a corto plazo y la tasa de riesgo máximo tengo 15 entonces usted puede poner aquí si la tasa pasiva largo plazo cuánto le cobran a largo plazo a usted pone aquí entonces su temar lo que hace a usted los cálculos para el BAN para todo es 15% aquí está solo tiene que poner ¿alguien está con discursos por ahí? para el inversionista parte del financiamiento es con crédito a ver ¿quién es? dice financiamiento crédito 60% capital propio 40% vamos a ponerle que quiero yo dar crédito como hicimos 50% y sale 50% también en el capital propio tasa individual de cada uno sale aquí cuál es la tasa y la ponderación o sea su tasa su tasa de pongamos aquí 10% que pusimos en el interés ¿no? su temar para cuando trabaja con crédito es 10.82 pero esto se emplea cuando son proyectos gigantes digamos pasado de unos 200% 300 mil dólares el proyecto se emplea con esta diferencia de dos temares una temar para el proyecto y una temar para el inversionista ¿por qué? porque el inversionista tiene que pagar impuesto a la renta porque paga el 22% de impuesto a la renta es o ya subió paga la participación de trabajadores 15% o sea de todas sus utilidades él está disminuyendo desde un 37% él en realidad gana solamente el 66% ¿se han dado cuenta? entonces por eso se toma en cuenta para proyectos grandes de grandes inversiones ese es el WAC el famoso WAC aquí está por qué se utiliza el WAC por qué se utiliza el 0.66 la tasa individual 0.66 el impuesto a la renta sigue siendo 22% o no a ver ustedes jóvenes que están más al 10% ¿se sigue utilizando el 22%? ¿o no? ¿ya se fueron? yo creo que sí todavía se utiliza el 22% el 22% el 22% creo sí en la participación de trabajadores 15% se les da entonces la tasa impositiva va a ser 33.70 es lo que se le se le impone ahí y el 66% es el factor directo para la para los inversionistas grandes ¿no? esto es tú dile nomás bonitamente ustedes esto han de hacer ustedes en la casa aquí simplemente como son pequeños yo quiero ganar el 18% ¿y a quién me quito? pero si me resulta que tengo que vender muy caro al 18% me bajo al 15% o al 12% que ya tengo utilidades el banco ¿cuánto le paga a usted por sus ahorros? máximo el 2-3% la tasa pasiva ¿no? entonces así es como se calcula como siempre hay que poner los datos en las celdas de color verde verde como el de la ¿cuál era verde? izquierda democrática era verde ¿bien? la tasa de riesgo así mismo es una información que se la puede sacar hay una tasa de riesgo hay claro según entre más gana usted tiene mayor riesgo entre más gana usted pero máximo por ejemplo el proyecto es el 5% por ejemplo los que no tienen ningún riesgo puede poner que puede ganarse el 5% pero en cambio los que tienen riesgo altísimo se le pone menos mucho menos el riesgo claro bien entonces vamos a ver no guardar ok vamos ahora a sacar ya vimos el EVA y vamos a ver este el PROY estas letritas de acá se acuerda como quitarlas jóvenes tengo en mi pantalla el nombre de ustedes que está muy interesante por supuesto pero no me tapa la pantalla del cuadro si me están oyendo están tocando la pantalla del cuadro ahí entonces si 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 se la escuchó la pantalla creo que puede quitarle desde allá mismo ingeniero oh ya si puedo quitarle aquí ya para que puedan ver si no 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 ven todo bueno tenemos aquí vamos a entrar al proyecto bienvenidos dice ahí este es bienvenidos el programa de transformar sueños en realidades cuál es esa se llama el PROY PROY 7 PROY 17 no se puede este es el programa de proyecto esa esa tiene clave clave si esa no se puede abrir tiene una clave bueno quién quiere la clave póngale éxito en mayúsculas éxito en mayúsculas y abrió éxito en mayúsculas sin H no la clave de bienvenidos a transformar sus sueños si si tienes 35 cuadros es gigante este si es gigante esa es la clave la clave es éxito entonces tenemos nosotros abrimos y tenemos que leer todas las cosas para no dañar bienvenidos a transformar sus sueños en realidad eso comenzamos diciendo porque hacer un proyecto como ven ustedes estamos estamos como los hechiceros viendo qué pasa adelante qué es lo mejor lo más real que hay en la vida aquí me ha sacado cuando tenía pelo bien aquí es un programa tiene tres elementos bienvenida e índice de cuadros qué cuadros no más vamos a generar son 35 cuadros 35 cuadros un momentito por favor alguien está rayando la pantalla traten de no perturbar al profesor el profesor se perturba no pero no rellen la pantalla es que es ahí está esperen ya aquí tenemos los hasta la 35 cuadros 35 ya están rayando con amarilla les gusta han sido pintores que bueno bien ya aquí dice habilitar contenido continuar tenemos aquí todos los gráficos aquí tenemos una hoja donde va a poner usted la entrada de datos en una sola hojita pone todos los datos del proyecto y va a generar usted 33 hojas con los resultados y el análisis es completísimo donde más no hay más completo el primer cuadro el 3.1 es las inversiones después tiene inversiones existentes cuando hace un proyecto que está en funcionamiento el valor de salvamento quiere decir el valor de las cosas obsoletas que está vendiendo que vende talento humano cuánto personal el siguiente cuadro cuánto va a pagar usted a esa gente ¿no? suministros servicios y otros gastos materias primas materiales directos mantenimiento depreciaciones estamos haciendo las depreciaciones en línea recta ¿no? por línea recta el mantenimiento con 2 4% capital de trabajo inicial producción e ingresos servicio de la deuda que ya sabemos cómo se hace vimos ahora costo promedio ponderado de capital el WAC o TEMAR análisis de sensibilidad ¿qué pasa si suben los costos bajan los ingresos? egresos consolidados estado de resultados del proyecto estado de resultados del inversionista balance general del proyecto aquí tenemos una luz de contabilidad fuentes y usos ¿de dónde obtengo el dinero y en qué voy a emplear? fuentes y usos componente nacional e importado a ver si alguien me dice ¿para qué diablo sirve este componente nacional e importado? no apine nomás si se equivoca ya hemos dicho se equivoca ¿quién nunca falla? se van a lo que es los bienes de capital es lo que se llama bienes de capital claro bienes de capital pero el componente nacional e importado es bueno para conseguir créditos a veces hasta no reembolsables gratis le dan la plata cuando usted demuestra que el componente nacional o sea local del país es más del 50% y el importado es mucho menos entonces hay algunas instituciones que a esos proyectos les dan el dinero a veces no reembolsables el 321 es del mercado ahí vamos a poner vamos a poner la oferta la demanda la proyección el tamaño de mi proyecto aquí puntos de equilibrio puntos de equilibrio físico y puntos de equilibrio monetario hemos de hacer si quieren un ejercicio de esto también flujo de fondos del proyecto flujo de fondos del inversión un balance inicial costos fijos y variables para eso sirve con eso se calcula el punto de equilibrio con costos fijos y variables costos fijos sobre uno más costos variables sobre ventas que queda la localización un programa para ver dónde va a localizar su proyecto lo mejor dónde ficha de impactos ambientales que ya vimos después tenemos gráficos aquí gráfico variación anual de la rentabilidad gráfico el TIR versus el BAM gráfico de puntos de equilibrio gráficos de puntos de equilibrio factores para evaluación económica clasificación de costos página en mantenimiento esa siempre va a haber una página la última mantenimiento porque los proyectos nunca cerramos siempre vamos a querer dar más información entonces esta es la primera página ¿no? ven ustedes todo lo que le piden las instituciones está aquí ya en uno solo ¿no? y tenemos un libro de instrucciones las instrucciones son solamente extintas no es nada de instrucción diseño y evaluación de proyectos instructivo de operación aquí también me han sacado cuando tenía pelo dice bienvenidos al sistema para desarrollar y evaluar proyectos se ha estructurado para que de manera fácil y amena porque hay que divertirse un rato diseñe y evalue su proyecto y pueda hacer todas las simulaciones posibles y comprobar qué pasaría si me contrato más gente qué pasaría si me compro un carro y la sensibilización sensibilización de varios tipos si suben los costos si sube la materia prima si sube los qué podría subir las tasas de interés si si sube las inversiones el mantenimiento entonces son son escenarios probables y posibles y esto es lo que se llama la ciencia de los futuros qué pasaría si después tenemos el programa cosa de cuatro elementos ya subió uno bienvenidos e índice de cuadros este instructivo que estamos leyendo la hoja de entrada de datos y la hoja con los resultados y el análisis estas hojas están listas para que usted no se case canse imprimiento solo imprimiento directo operaciones se registra toda la información solo en la hoja de datos en las celdas de color verde no debe insertar ni eliminar columnas o filas esto está bien clarito está de ponerles con rojo o no inicio está bien aquí está en rojo ya les pongo en rojo para que les quede ahí no debe insertar ni eliminar columnas o filas si tú es en cada hoja de los resultados e imprima las fórmulas están protegidas para permitir la lectura fácil de los resultados son como se imaginarán son fórmulas inmensas entonces le hemos puesto que no aparezcan para que no dañen los resultados y que por error las modifiquen por favor vaya a la hoja de datos inicie la ingresa de mi formación e ir a las hojas con los resultados los resultados se generan automáticamente usted no tiene que hacer nada solo poner los datos en la hoja de datos nada más y en las celdas de color verde aquí dice Jorge Villavicencio el teléfono el de soltero creo que es esto 099 sí aquí está el correo electrónico el éxito no es un secreto es una profesión la calidad de la información determina la confiabilidad de los resultados del proyecto convierte tus sueños en realidad de estos proyectos de empresa esta es la segunda hoja que es el instructivo el instructivo está difícil sí o no no está difícil no está nada solo poner en las celdas de color verde y no deben ni eliminar celdas ni filas ni nada ni aumentar tampoco ya vamos entonces ahora a entrar a la hoja de datos a la hoja de datos y comenzamos a hacer nuestro proyecto aquí está van a conocer a la mujer que me quita el sueño aquí está la mujer que me quita el sueño mi nietita aquí está aquí está mi nombre este tiene este tiene el USB derechos de autor todo eso pero ustedes como si van a mis alumnos pueden utilizarlo ¿no? pueden utilizarlo sin borrar mi nombre aquí está mi correo electrónico y todo eso es una herramienta empresarial que sirve para decidir la conveniencia de asignar recursos para implementar iniciativas de inversión esto es lo hace esta herramienta sirve para esto esto hemos vendido a la ESPE hemos vendido a varias universidades y están utilizando por la rapidez con que tiene de hacerse un proyecto completo y lo mejor es que va actualizándose enseguida por ejemplo ahí estamos haciendo los bloques eternos del Ecuador si acuerdan comenzamos anoche pero este día es completo bloques eternos del Ecuador grabar bloques eternos del Ecuador la fecha de hoy 25 de mayo del 22 y tenemos moneda utilizada dólares porque eso se hacía también en tiempo que teníamos nuestros queridos sucres inolvidables primero tenemos dentro de las inversiones iniciales maquinaria y equipo para producción esto no le borre para administración no le borre o sea no le borre la palabra producción que está con estas rojas para que aquí ponga los datos la administración también tenemos primero la cantidad que necesita por ejemplo mezcladora planetaria para unos bloques usted necesita una unas dos bloqueras de 10 y de 15 moldes necesita coche transportador calculadora computadora aquí ponemos el valor unitario años de vida útil que se asume cuántos son el mantenimiento como son productos nuevos máquinas nuevas de 2% a P componente nacional e importado solamente usted asume cuánto puede ser por ejemplo la computadora portátil 100% es extranjera que es lo que tenemos 50% los moldes para los bloques ya y así sucesivamente entonces yo creo que vamos a dejar tranquilamente para llenar mañana si ustedes quieren seguir pueden seguirlo viendo en la casa mañana estaremos viendo ha sido un placer y les agradezco mucho ahora esta noche les agradezco mucho la ayuda que me han dado participando conmigo acá en las clases porque me ayudan bastante yo me siento raro hablando ahí a una pantalla pero ahorita ya hablo con personas y está muy bien ojalá sigan que les vaya muy bien jóvenes mañana gracias muchas gracias 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 gracias